¡Suscríbete al canal! Ahí, es donde lo suelo poner estos días y de momento no os habéis quejado mucho. Así que decidme si aquí ahora mismo está más o menos bien el volumen. Respecto a nuestras voces y todo eso, yo creo que sí, ¿no? Mario, ten cuidado con jugar en portátil, que la Switch es la consola entera, no un mando. Estampar un mando, bueno, pero estampar la consola, mal. Ten cuidado con el Crash 4. Pero nos está gustando mucho Snoopy, el juego. Nos está pareciendo muy, muy brutal y de lo que va de año es lo mejor en lo que va de año. Y en lo que queda también. Va a ser el mejor. Ya lo tienes claro. Yo lo tengo clarísimo. Bueno, no, a ver, no lo puedo saber porque no sé qué juegos van a salir y cuánto me van a gustar, ¿no? Pero las sensaciones son de juegos que solo salen una vez cada mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, de obra maestra. Para mí, vamos. Para mí, para mí. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que este es un... Un pináculo en el desarrollo de videojuegos. Creo que es un paradigma de lo que van a ser los juegos cooperativos de ahora en adelante. O sea, cuando se hable de juegos cooperativos, va a ser imposible no mencionar It Takes Two. Es brutal. Realmente hago. Mantener para deslizarse. Estoy manteniendo. Es que han pasado ya tantas cosas durante el juego que es que ya... O sea, es que no me acuerdo de alguna, pero es que han sido tantas ya de... Muchísimas mecánicas distintas. Ah, vale. Supongo que desde el otro lado podrás abrir el... ¡Celda Brezo de Wild! Sí, ¿verdad? Venga, pasa. Ah, vale, pero... No, espera. O sea, ¿hay que darle una vez o hay que...? Hay que mantenerlo, hay que mantenerlo. Vale. O sea, tú tienes el azul y yo el rojo, vale. Claro, yo repelo el azul. Tú repeles el rojo. Yo atraigo el rojo. Y tú repeles el azul. Vale. Lo pillo. Huele a goti totalmente. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Eh... ¡Ih! Te has pasado el dog amando pro y ya está. Haces bien, eh. Bueno, esa es la hostia. A mí se me ocurrió la genial idea de jugármelo en directo y no veas, eh. Lo de jugar en directo no es lo mismo que jugar en... Solo en tu casa. Tienes que estar a más cosas y no das todo de ti. Y no veas. Yo recuerdo el último nivel del Crash 4. Morí 72 veces. Antes de pasármelo, eh. Y no con todas las casas. Ah, el mismo color se repeló. ¡Venga, hazlo! Va, me está flipando, Diana, eh. Anderson se está pasando por aquí y nos va diciendo un poco cómo os fue a vosotros en algunas zonas, en algunos directos. Me va diciendo. Y va, increíble. Y algunos trofeos también nos ha chivado por ahí. Nos ha echado una mano, sí. Sí, onda también. No sé si estará por ahí, onda. Súbete. Ah, sí, está por ahí. Otro día de borracha, la decía. Súbete, súbete. Que yo te subo. O sea, que yo te impulso. Que yo lo repelo, lo puedo llevar hasta allí. Ahora tú lo puedes atraer. Claro, tú lo atraes. Adiós, pero manténlo. Ahí está. Vale. Vale. El ganchito. ¡Sú! Motherfucker. Vale, ahora tenemos... Ah, vale. Tú puedes manipular. Eso es. Ah, vale. Pensé que iba a coger el hacha. Estaba clavado. Digo, hostia. Vale, yo te puedo llevar hasta el otro lado. Tienes que subir al gancho. Voy. Me has dicho que tengo que... Eso. Vale, sí, sí. Y ahora yo te llevo hasta allí. Y ahora tú lo puedes atraer, claro. ¡Collaboration! Sí. ¡Collaboration! Ok. Joder, pero es que claro. Está bien, está bien. Ya está. Sí, sí. Vale, ese es tuyo, porque es azul. Lo tienes que atraer. Yo lo repelo ahora. Buah, está todo pensado aquí. Nos están poniendo... Nos están poniendo primero las cositas así básicas, como siempre. A nivel tutorial. Y luego ya verás. Ya me lo dijo Anderson, que te decidiste por la Series X. También me dijo, oye, la primera vez que la probo, maquinón, tal. Me alegro, me alegro de que te decidieses. Ya es lo que digo siempre, Xbox o Series X o PlayStation 5. Y vas a acertar, cogieses cual cogieses. O sea, que disfrútala un montón, Diana. Supongo que era brutal en Series X también este juego, ¿no? Porque... Pues sí. Aquí va perfecto, pues en Series X igual. La edición física de Series X yo creo que se va a revalorizar incluso más, ¿no? Porque como los juegos físicos de Xbox son tan escasos... ¡Ah, qué guapo! Vamos a cortar árboles, ¿o qué? Claro. El Christmas tree. Hubiera una temática navideña dentro de la parte de esta de... ¿Qué es? ¿Qué es? Son luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo. No lo sé qué injusto es. ¿Qué es? ¿Qué es? Y siento en mis huesos el calor de su interior. ¿Qué es? Esos dispositivos son poderosos. Pero peliculón, ¿eh? Peliculón. Anda, ¿cómo te tragaron? ¿Cómo te colaron la de Coraline 2, eh? Buah, yo... Buah, tío. Yo con toda la ilusión ahí. Hijos de puta. Puto y brilfuls. Es que claro, como lo vi el... No sé cuándo lo vi. Adiós. Qué guapo. Sería por eso. Adiós. Vale. Oh, mola. Vale, 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 vale. Sí, el problema es guay. Con el Game Pass ya, te cuento, ¿no, Diana? Eso es la perdición. Claro que merece la pena pagar 50 o 60 euros por los juegos de Nintendo. ¿Cómo no va a merecer la pena? Por supuesto. Hombre, depende del juego, yo qué sé. Pero en general, sí. Hay juegos de Nintendo que da igual lo que cuesten. El verdadero de igual podría goler 500 euros que estaría justificado. Totalmente. Mira lo que tengo. No, que lo repeles. Seguro que por el... Ah, pues no. Seguro que por el otro lado. Sí, por el otro lado tiene de... Espera, no, no. Ay, what? Tengo que tirar en catapulta, ¿o qué? Sí, ah, vale. Y luego tú tienes la tirolina, quizá. Sí, tira de la catapulta. Sí, ahora voy a la audición de canto. A petarlo, voy. Te voy a lanzar. Ok. ¡Bomba va! ¡Jerónimo! Allá va. Aquí estoy, Goronox. Parece que estoy 24 o 7 últimamente aquí en Twitch, macho. Pero ya se está en Twitch, ¿o qué? Ah, vale, sí, sí, es verdad. Sí, eso es lo de los vídeos. ¿Súbete? ¿Súbete? No sé si llegó, ¿eh? Sí, pero atráelo. Espera. Claro. Juegos de Nintendo no bajan de precio prácticamente nunca, salvo en ofertas puntuales, que haga una cadena de tiendas o tal. Por lo general no bajan de precio. Y esto lleva siendo así toda la vida. A no ser que saquen la línea de juegos de Nintendo Selects, que de momento parece que no están muy por la labor. Yo lo que haría este año sería anunciar en el E3 la Nintendo Switch Pro esta con Bayonetta y Zelda. ¿Y Metroid? Bueno, Metroid. O Metroid, uno de esos tres, dos. Uno para noviembre, otro para diciembre. Ya, y petas el mundo. Pones, los Nintendo Selects los pones también en navidades, el primer Zelda, el Mario, el Mario Kart y alguno más. Y lo revienta, revienta las navidades Nintendo. Entre la Nintendo, Lite, la normal, la Pro, los Nintendo Selects y los nuevos juegos. Es que lo tienen todo para... Vamos, yo lo haría así, vamos. Y creo que lo van a hacer así. Yo solo espero que si salga la Switch Pro esta no tenga problemas de stock, que los va a tener. Pero bueno. Ya, esa es otra. Pero bueno, como los juegos van a ser compatibles con la Switch anterior, en teoría, da un poco igual para la gente. Porque la gente los va a poder jugar, ¿sabes? Igualmente. Pero va a haber unas hostias para conseguir una. Ya empezamos otra vez. La consola del KFC, hostia, Alonso. Es que no tengo ni idea. Yo sigo sin saber si era una broma, si era real. Es que sigo sin saberlo. Eso es mentira, tío. Como va a ser de verdad. Pero es que, no sé. Yo es que me creo cualquier cosa ya. ¡No! Vale, por ahí no es. ¿Qué pasó? ¿Qué bonitas las casitas? Parece que estamos en Finlandia. En la Laponia o algo. Vale. Vale, yo estoy aquí. No puedo cruzar. Sigo sin poder cruzar. Yo qué sé. Alfon, muchas gracias por seguir el canal. Nada, nada. Sigue viciándote, si no, hombre. Algo tienes que hacer para llevarme hasta allí. Yo no puedo ir. O el juego se acaba aquí y me quedo aquí para siempre. Es más, yo creo que Bayonetta 3 está terminado ya. Yo también lo creo. Está esperando. Está esperando. Porque con el dos pasó algo parecido. He estado escuchando en un podcast. Que lo mandaron a la prensa tres meses antes, Italia. Hasta que no le dio luz verde Nintendo a los de Platinum para decir nada. Yo creo que están esperando para enseñar la Switch. Es que está clarísimo, vamos. Está clarísimo. Dale, dale. Por ahí vas bien. Ahí, 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 ahí. ¡Suuu! Ya está. Vale, ¿y ahora qué? Ahora. Ah, y ahora el mismo imán, pero para subir. Claro. A ver, dale. Claro, yo este lo... No, yo sí, yo sí puedo subir. Vale, pues creo que primero me tienes que... No, ¿cómo va a ser eso así? Ah, sí, sí. Me tienes que traer la palanca. O sea, darle a la palanca igual que has hecho para traerme. Para que yo pueda subir. Luego vuelva a su posición y puedes subir tú. Claro, 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 claro. Más, más, más. ¿Puedes bajarlo más? No, no, acércate. Ponte debajo. Ahí, ahí. Esa, esa, esa. Eso es, vale. Vale, ahora sí. El terminal 64. ¿Has sido tú o he sido yo? Yep. No, no. Confía en Platinum Games. Platinum Games es uno de los mejores estudios que existen en el mundo. Sería una putada caerse ahora, ¿eh? Uf, ya ves. Ya verás como ahora, por haberlo dicho, seguro que me caigo. Que no. Uy. Verás. Casi me caigo yo, casi me caigo yo, chaval. Yo tendría tres Switch. Yo también, Diana. Yo también. Porque vamos, yo me la compro de salida. Hombre, depende. Muy mierda tiene que ser la idea para que no me la quiera pillar de salida la Switch Pro. ¿Y la Switch Pro va a ser solo... Solo va a ser... Sobre mesa, dices. Sobre mesa, sí, eso. Yo creo que no. O sea, sería lo... Tendría sentido, ¿no? Sí, tendría todo el sentido del mundo. Pero los... Toda la información que se conoce apunta a que tiene pantalla. Y si tiene pantalla, pues... Ya. ¿Y qué hago con él? Ah, vale, que tú lo puedes repeler. Y yo luego a traer el otro, vale. Yo voy un paso por delante, chaval. Mi cabeza está ya años luz. Cabin. ¿Dónde estás? Estás súper arriba, ¿no? Estoy arriba ahí, en el puente. Sí, Bajamut, del nuevo Sonic. A ver, se supone que tarde o temprano tienen que decir algo. Es el aniversario en julio. Tendrán que decirlo ya. ¿Pero va a salir este año en el juego o qué? Pues no lo sé. O sea, ¿el aniversario es para que salga el juego o para que anuncie en el juego? Pues, hombre... No lo sé. Es que ya lo habrían anunciado si fuese a salir en julio. No, no, que salga en julio. A lo mejor que salga en noviembre o en diciembre. ¿Y por qué no funciona el este? Espera, porque estoy agarrándolo yo, ¿no? No, pero yo estoy intentando atraer el otro de allí. No sé si lo ves. Hay otro imán. No, pero no me hace caso. Hostia, Alonso, si solo pudiera tener una consola, pues... Es muy difícil la pregunta. Creo que... La Dreamcast. La Dreamcast. Fuera. No, si tuviese que elegir solo una compañía, yo creo que elegiría Nintendo porque la mayoría de mis sagas favoritas están ahí. Y podría vivir sin muchas, pero no podría... No podría... O sea, si saliese un Zelda o un Metroid y no pudiese jugarlo... Eh... Va. Me muero. Claro, yo esto lo atraigo. O sea, es que no tiene sentido. Yo creo que se ha quedado bugueado. Eso es imposible. ¿Tú crees? Yo creo que se ha quedado bugueado, ¿eh? Que no, hombre. ¿Cómo se va a quedar bugueado? Que te lo diga Diana, ¿no? Que se ha pasado el juego, ¿no? Ah, no, espérate. Que es que yo lo... Ah, vale. Ya lo pillo. Ya lo pillo. Vuelve a llevarme. Vuelve a llevarme. Joder. Me he rayado muchísimo. No, pero se tendría que quedar, ¿no? Manténlo ahí un momento. A ver, suelta. ¿No? ¿No? Te están diciendo que así no es. Espera, a ver, no. Eres tú quien atrae el otro. ¿Tienes que atraer el otro? Claro, pero no llegas desde aquí, ¿no? Espera, pero igual desde aquí sí. No, no se ve, claro. Guau, me he rayado, ¿eh? Se me ha rayado el cerebro ya. Sí, es que lo de los polos está complicado la cosa. Ah, vale. Espérate, claro. Espera, espera, va. Otra vez, otra vez. Ya está, ya está. Es desde aquí. Eso. Ahora tú cruzas y atraes el otro. Joder. Su puta madre. Ay, que me caigo. Ya nos hemos dado cuenta. Madre mía, lo que nos ha costado. Qué guay, una cabaña. Me encantan las cabañas. Vaya, es con su chimenea ahí todo guapo, tío. Ay, qué guay. Patinaje. Se están poniendo cómodos. Ah, no, se están poniendo patines para patinar, ¿o qué? Sí. Ojo. Ojalá un minijuego sea, tío, tipo Tony Hawk, en plan de hacer ciruetas. Sí, hombre. Ah, a mí, la ropa de invierno. Me gusta. ¿Es este coño que se mueve aquí? Sí. Sí, es solo... Es como si me recuerdo. ¿Quieres... ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres ir? Sí. Sí, sí, estás listo. Taino, ven. ¿Qué? ¿Dónde vas? Ha molado el plano ahí desde afuera todo el rato. Sí. Su. Su. ¿No se puede entrar a la cabaña? No, ¿no? No. 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 Ni al techo tampoco, me puedo subir. Pues mañana a las 7, no sé si haré directo, porque lo mismo quedo con mi brother. O sea que... Sí, verdad. Lo siento, por joderos. Por la mente seguro, eh. Por la mente seguro. Mañana os lo diré. Ojo, eh. Qué bueno, Raúl. A ver, ¿qué dice aquí? Impulso. Qué guapo, tú. Qué guapo, tú. Cómo mola. Mario Galaxy. Mola, mazo. La música es genial. Me encanta este tipo de música. Es muy escena de Pixar. Frenazo. Gua, chaval, qué guapo. Tú puedes coger velocidad, eh. Sí, sí. Y además la jugabilidad mola, porque puedes ir girando bastante bien. Gua, chaval, cómo mola. Está súper guapo. ¡Vámonos! Hubiera molado que se hubiera sentido como en el Astro's Playroom el... Ah, bueno, sí. Hielo. Estaba muy bien eso. Era de las mejores cosas. O sea, de lo que mejor conseguido estaba, yo creo. Sí, el hielo, ¿verdad? Brutal. Sí. So do I. Qué guapo, cómo mola. Ah, eso está ahí. Hostia, ahí vas a toda hostia. Allá voy, muñeca. Buah, chaval. Mola, porque se ve la... Se ve el cristal de la bola. Estamos metidos dentro de una bola ahí. Ah, hostia, es verdad. No me había fijado. Qué guapo. Me quedaría todo el... Como dice el Isacel, yo celebraré aquí mi boda. Yo celebraré aquí mi boda. Snowland. A ver. Estás aquí. Que te ponen... Hay un cartel, me encantan los carteles. ¿Dónde estamos? En el lago, ¿no? Estamos en el punto... Aquí, en este punto de aquí. Creo, ¿no? Sí, sí. Claro, el lago, sí. Míralo, es que el pueblo va a ser como el pueblo este que hay en Finlandia, que es como el de Santa Claus. Con casitas y decoración, seguro, seguro. ¿Y para llegar a la torre? Sí, hay que ir a la torre, ¿no? Para llegar a la torre hay que pasar por el pueblo, supongo. Oye, hemos pasado por el pueblo. No me queda claro. Bueno, habrá que seguir. Eh, por aquí seguro que hay algo. ¿Hemos pasado ya el pueblo? Sí, bueno, la zona esa que hemos pasado con las casas y tal. Igual era eso, el pueblo, ¿no? Puede ser. Pero hay algo que nunca tendrá God of War Ragnarok. Un dinosaurio. Unos patines de hielo. Bueno, espérate, a ver. Te imaginas a Kratos haciendo un... Bueno, ya le he visto bailar en Fornite. De super chill totalmente, onda. Es super relajante. Es que los niveles de nieve es lo puto mejor que tiene el universo. Son como ruinas esto. Bueno, se van acompañados de una buena banda sonora también, claro. Una banda sonora relajante. Mola, se oye el eco de... Se nota que estás en una cueva. ¡Wiii! Va, me encanta, tío. Me quedaba aquí de por vida ya. Ojalá vivir en un sitio así. Seguro que hace mucho frío, pero bueno. Da igual. Compensa. Prefiero el frío. Odio el calor. A ver qué hay ahora. Fin. ¿Me meterán alguna mecánica con lo del patinaje o era simplemente porque sí, en plan? No sé. Ya, yo también soy más de calor, la verdad. Yo el frío lo llevo muy mal. ¿Te recuerdas esta ciudad? Sí, claro. Esta es donde hemos pasado nuestros primeros fríos juntos. ¿Qué ha pasado aquí? Se hubiera sido tan ocupado. Sé. ¿Dónde está todo? La campana tiene rojo. ¡No! ¿Dónde está esto? ¡Colaboración! Se hubiera sido como tu relación. ¡Alive! ¡En paz! ¿Qué personaje, tío? ¡Genius! Cuando lo acabes, tienes que hacer un vídeo que sea... Bueno, ahora te cuento. La campana. Tienes que hacer un vídeo de los 10 momentos más divertidos o graciosos o what the fuck de Iptestup. Incluyendo el fuck de Oscar, lo de las rupias, lo de los muñecos de la We House. Son todo easter eggs. Oh, easter eggs, sí. Pues desde el viernes o así, Héctor. Hostia, ahora es un mal momento. Eso lo tenemos puesto para cuando hacemos vídeos de reacciones. No te gastes las monedas ahora. Taku, muchas gracias. No, no, tranquilo. Vale, sí. Seguimos con los patinajes. ¡Colaboración! Nah, está guay. Está guay. Madre mía, cada vez hay más zonas explorables, grandes, llenas de cosas. Más y más, tío. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es como un gordo con... Ah, es un muñeco de Nier. ¿Qué es esto? No me ha quedado nada claro. Tiene trompa. Sí. Podemos hacer muchas cosas. También tenemos aquí iconos que también puedes comprar con las monedas, emoticonos del canal y... No sé, tenemos muchas cosillas. Hacemos directos, bastantes directos a la semana. Y hacemos un poco de todo. O sea, que puede salir cualquier cosa. Yo creo que estos son los habitantes del pueblo, que están congelados. Pues yo no pienso salvarles. Las luces de las casas hay algunas que están encendidas. Creo que no hay nada que hacer más que ir al campanario. No. De momento... No parece, vaya. De momento no. Pero igual en algún momento, porque tanto decorado para nada... No te preocupes, Alfon. Yo también soy un novato en Twitch. Soy un noob. Llevo siete meses aquí y todavía no me he enterado de la mitad de la película. Vale, esto es para ti. No hay nada, ¿no? Solo esta palanca. No, pero digo en el... O sea, que no se puede interactuar con nada, ¿no? Qué raro, ¿no? No se pueda. De momento. De momento, sí. Dale gaña. Te voy a aplastar. ¿Lo pillas? ¿Lo has pillado? Lo has pillado, seguro. No, estaba ocupado intentando aplastarte. Espera. Ah, vale, sí. Casi. Vale, vale, vale. ¡No! Espera, espera, espera. Ahora, dale. No tan rápido. No tan rápido. Vale, estoy arriba. Vale. Falto yo. Ah, no, hostias. Oh, joder. Míralo. A esto le llamo yo romper el hielo, ¿eh? Me caéis mal. Ya, ya, ya. Callaos un poco la boca. Madre mía. Madre mía. O sea, que yo no puedo subir, ¿no? Solo tú. ¿A dónde van los del pueblo? ¿Se están llenando sus casas, o qué? No sé. No, están por ahí de paseo. Creo. Sí, están por ahí de paseo. Sí, están paseando. Collaboración. Vale, ahora sí. Todas las luces se han encendido. Las casitas tienen luces. Vale, vale, vale. Eso parece Héctor. Ahora ya parece más. Las farolas han encendido. Ahora tiene vida. Pero no podemos hacer nada todavía, ¿no? Porque por la peña esta no se puede interactuar con ellos ni nada. Bueno, se les puede pegar al saltar encima. Joder, te puto. Poink. 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 Ojo, yo quiero vivir en un polo así. ¿Tienes el campanario, no? No. Vaya. ¿No quieres que se acabe, Eiri? Yo tampoco. Ya nos debe de quedar. Todavía le queda, ¿eh? Sí. Nos quedan tres trozos de papel mínimo y luego se habrá. Seguro que hay algo al final también. Sí. Nos quedarán tres directos o así, ¿eh? O sea, todavía queda un ratillo. O sea, yo creo que esta semana igual lo acabamos ya. Pero todavía queda la tralla, ¿eh? Y todavía tengo que resubirlo todo a YouTube, que solo he subido dos. Bah. No me da la vida. Más luego volverla a jugar otra vez para hacernos el platino. Aquí está el pueblo. Y me parece que he visto... Aquí hay bastantes cosas, ¿eh? Joder, ya ves. He visto un par de cosas que tienen pinta de... Buah, qué pasada. Oh, ay, muñeco. Ya no. Eh, no. Joder. Jodete. ¡Ah, mierda! ¡Ah, qué hijo de puta! De Last of Us Toma Encima con esta música tan bonita Gracias Aralgun Aralgun Hijo de Erongel Hijo de Theodren C, C, C Bueno, tú ya me has entendido Hijo de Arathorn Parizote, chaval Fuck Te he pillado ahí Hijo de puta Va, chaval, pero esto es puto inmenso Ya empezamos Me he cargado el muñeco de nieve Me recuerda a la canción de... El tema de Navidad del Shenmue Un poco Al de Christmas Light Sin louita o algo así creo que se llama Te lo encontrabas al Papá Noel por las calles Te lo encontraba el borracho ahí Mando tumbos Orden Xbox Gracias por seguir el canal Hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola ¡Muñeco de nieve! Te vas a cagar Pensé que habíamos terminado de jugar a eso De eso nada No tienes nada que hacer contra mí Mierda Ayudadme, muñecos de nieve Dadme poderes A ver si me das Hijo de puta Esto parece algo, ¿no? En plan Uy, vaya bolazo Uy, espérate tú Que es un... Lanzar bolas de nieve a Diana, ¿no? Tiene pinta Sí Donkey Kong Country, tío En cuanto le damos a la campana Seguro que se abre Claro, primero va a haber que activar la campana Y ya luego estará todo el pueblo activo De momento parece que solo hay pilas Aquí hay un cuchero Tío, su puta madre Es inmenso, ¿eh? Ah, vale Es que hay varios campanarios Hay tres, creo Ostras Igual cada campanario desbloquea una zona Descongela una zona Y la activa Aquí hay columpios Están congelados Sí, hay tres campanarios Vale, pues hay que averiguar Cómo activar este de aquí Que será con esta grúa Ah, vale Quizá sí Una comparación con A Way Out Pues mira, no son juegos que se parezcan demasiado Más allá del factor cooperativo A Way Out es un juego Bueno, ya lo conoces Es muy aventura gráfica Muy rollo Heavy Rain y todo esto Las interfaces son iguales, ¿eh? Lo del menú amarillo con lo que hay que hacer Es lo mismo Exactamente igual Sí, es la La instrucción Jugable De De Joseph Fares Un poco Pero luego en que es jugabilidad Y todo eso Son juegos muy, muy distintos Pero se nota que es el mismo creador, ¿eh? Yo noto Noto algo parecido No es el mismo estilo, pero Pero tiene algo parecido, la verdad Venga, va ¿Subimos ahí o qué? Venga Pero no nos estamos dejando nada, ¿no? ¿La dignidad? Es que me pareció Esperate, aquí hay Es que, mira, ves Aquí hay más cosas Sí, pero si es que no está nada activado Cuando activemos las campanas Supongo que podremos hacer cosas Venga, vale, pues voy para allá Es que es inmenso el pool este Adiós, muñecos de nieve Hay carreras de trineos Hostias Pero claro, hay que desbloquearlo todo Está todo Sepultado Congelado Enterrado Funky Spin Muchas gracias Venga, ¿vienes o qué? Hostia, hay una noria No me lo puedo creer ¿Dónde? Ah, sí Detrás tuya Oh my god On my way Sospechoso Vale, ¿cómo hacemos esto entonces? Qué cabrón Qué cabrón Estaba esperando a que vinieras Te muevo esto Para que puedas subir ahí, supongo Ah, bueno Yo también Pero ¿y luego qué? Ah, vale Te tienes que quedar enganchado en la tabla ¿Vale? Cuando estés listo Vale Quédate ahí Dale, caña Vale, ¿y ahora qué? Un segundo Ah, te subes a la grúa Creo que es Te tengo que volver a girar la grúa, creo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí Ahí Todo perfecto Vale Ah, me va a tocar Bien, me va a tocar a mí ahora Acampar Oh, pancaques Panqueques Carrera de trineos Tonto el último Pero puede ser más bonito este juego No, no puede ser Sí, sí puede Es imposible Me ha matado Me ha matado Me ha matado a tu propio Muy bien Voy a ver si consigo hacer que dé la vuelta Pero contigo, claro Como en cierto juego Que yo me sé ¡Suma ya! Dale, dale caña Pero estamos haciendo al revés Ahora, venga, a ver cómo te subes Venga, sube Espera, espera Que voy a hacérselo a este Que no A este Venga, dale caña Todo lo que viene ahora, Diana A ver qué tal Buenas noches, Sandic Así Como lo estás haciendo Casi, 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 casi Buah, qué paquete Espera, espera, espera Eso ¿Otra vez? Tienes que soltar un poco antes Sandicruzcampo Casi, 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 casi Mira que me bajo, eh No, espera Se agarra el otro Gracias, Javi Espera, que lo consigo Lo consigo ahora No No puedo No puedo O sea, para el otro lado Sí podría Pero es que como se Es que se agarra al otro Automáticamente Carrera de trineos Carrera de trineos Ey, espérame Ah, me tienes que empujar Yo solo no puedo Collaboration Adiós Espera, que me suba el otro ¿Debo subirme? ¿Debo subirme aquí? No Solo no te pongas en la línea No te pongas justo detrás Otra, 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 otra Vámonos Otra, 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 otra Ah Ah, súbete Que te impulso yo Venga, sube, sube No, no, súbete No, no, súbete A la azul, a la azul Voy Casi, 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 casi Más alto, papá Más alto, papá Ojo, ojo Dale, dale, calla Hostia No sé yo si puedo ir más alto ya That's it Eso es todo No puedo ofrecerte más Vale, ¿qué más cosas habrá por hacer aquí? A ver si soy capaz Tony Hawk Tony Hawk Sí 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 I'm in bitches Ahora que no está mirando Ahora que no está mirando Se va a cagar He fallado todas ¿Qué más habrá por aquí? La zona de... La parte aquella entonces está... Sigue cerrada Lo de la tienda esta de lanzar bolas Adiós, ¿qué es esto? No lo sé ¿Es una tortuga? ¿Por qué hay una tortuga aquí? ¿What the fuck? Maybe later Sí, la tienda sigue cerrada Vale Pues vamos a abrir otra parte, a ver Venga Ah, que hay otra tortuga ¡Hay tortuguitas! Ah Ok Hay que llevárselas, ¿o qué? Supongo, sí Yo estoy demasiado ocupado estando de vacaciones Ya trabajo yo Hay tortuguitas Te voy a dejar... Necesito mear Vale Madre, ¿cuántas son? Cuatro tortugas, hay Dice el personaje Dice Cody Tranquila, tortuga Traeremos de vuelta a tus niños Y está ahí tumbado en la tumbona El desgraciado Será desgraciado Aquí, 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 aquí Vale, tengo otra Me falta una Deduzco yo que estará también por el agua, ¿no? Bueno, por el agua, por el hielo Va, como mola lo de patinar, tío Pedazo mecánica Si alguno ve la tortuga Que me avise, por favor No te aburres nunca, ¿no, Diana? Pero es que es porque todo el rato Estás haciendo cosas distintas Explorando lugares completamente distintos O sea, es tan variado Es tan... Y además siempre exprimiendo las mecánicas Que no es que las roce Es que las exprime Es increíble, tío Me voy a dar una hostia Que no quieres dos Bueno, sigo con vivo Sigo con vida Vale, ya estoy aquí Eh Me falta una tortuga ¿La torre, entonces, o qué? Sí ¿A cuál vamos primero? ¿Has llevado las tortugas ya? Me falta una ¿Cómo sabes que te falta una? Porque hay cuatro huecos Ah, vale Aquí hay una Pues ya sabes, llévala ¿Dónde está la tortuga? Abajo Eh, hay una bola de cristal Dentro de la bola de cristal Esto es... Esto es origen Inception Inception Vale, he llegado Es la última, ¿no? Sí Pues ya está Trofeo Family Reunited Family Reunited Ok, venga, va Campanario Popin Popin Encontré un fallo gráfico Encontré un fallo gráfico El juego no es perfecto Buah, se me ha caído un mito ya Vaya 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 por Dios Espera, que voy ¿Dónde estás tú? Buah, chaval Qué calor hace, por favor Vale Pues aquí Me parece que podemos subir Vale Dale Súbeme Vale ¿Puedes volver a girarla? Sí, gírala No, pues Puedes escalar, ¿eh? No No puedo ¿No puedes? No Pero hay otro De color azul Sigue, sigue, sigue girando Sigue, sigue ¡No! Para el otro lado Al revés No tanto, no tanto Vuelve, vuelve Vale, ahí Hecho ¿Y ahora? Y ahora te la giro yo a ti Vale Ahora suéltate Te traigo de vuelta el rojo No Ahí Perfecto Collaboration Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora? Ahora te subo Bien Me toca otro campanario La campana Anoria Funfair Es imposible No acordarse De Free Sisi Peak De Banjo Kazui Pues yo no sé A qué te refieres No me acuerdo ya Tío, al mundo de nieve De Banjo Kazui Que había un muñeco De nieve gigante En el centro Ah, sí Vale Uh, fuck Voy a matar al pueblo Venga, a ver A ver quién va más rápido Si los del trineo O yo Espera Ahora Joder Antes lo tenía ahí Todo bien pillado Y ahora no lo pilló Ni una Solo hacia atrás Visto lo visto Déjalo Déjalo Me rindo Antes lo estaba haciendo Y ya no me sale Es hora de ir a rezar La campana Tenemos que irnos Where's everyone's going Bingo Ah, que la noria También tiene cosas Adiós Haz que gire Haz que gire Esto no es una noria Dios Que os jodan Cabrones Déjame subir Sube Que es segura La atracción A una de verdad No me subiría Pero a esta sí Adiós Joder Vas muy rápido Me caigo Tienes que hacerlo Más despacio Si no A ver Vale, ya estoy Más Más Ya estoy arriba Si, has pasado ¿No lo has visto? Ah, vale Otra vez Ahora para el otro lado Ahí EA Electronic Arts EA Ah, por aquí Ostras, mira, mira, mira ¿Qué tal, Sendan? ¿Cómo estás, Ángel? Uy, ¿esta cueva? Ojo, que he encontrado una cueva con... ¡Un minijuego! Es un partido Se llama Tejo No sé qué es esto Voy Estaba escondido, eh Tejo Un poco más Un poco más Demasiado, no lo quiero Ojo, ojo Esto tiene Tiene pinta de ser... Ah, igual es lo del... Espera A ver Que no sé cómo se llama el deporte ese Ese que lanzas una... Una movida Curling, dices Eso No, pero no No tiene pinta Bueno, prepárate Creo que hay que lanzar algo Y dejarlo lo más cerca posible De la pared Sin que la toque Creo Lanza los discos Tan cerca del borde Como puedas Vale Venga Vamos allá Ah, pero si es Curling Eh, ¿qué? Pero ponía R2, ¿no? Y cómo sé yo más o menos La potencia que le tengo que dar Vale Qué cabrón Me dejas a mí primero Pa' que falle No, no Si yo he fallado una, ya Ah, que también has fallado No Joder Mola, se oye la gente ahí Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos No, 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 no Qué poco Qué poco Mierda Yo tampoco Va, la primera era de prueba Puedo Empate Nuestro primer empate Buah, chaval Estaba a punto de dejarlo en el 4 Me cago en la lichi ¿Puedo manipular tus hijos de este? Creo que no Cada uno tenemos nuestro este, ¿no? Necesitas a alguien para jugar Puedes jugar online con un desconocido A pantalla partida con alguien O online con un amigo Lo que prefieras Gracias, Mr. Mores Eh, ahora hay como obstáculos ¿No? Sí Hay diferentes partidas No, no puedo Qué putada Hubiera molado poder putear Hostia, dos puntos, eh Voy a tener que hacer algo Si quiero No Qué mal rebote No Claro, es que si no Si no hubiera obstáculos de vez en cuando Ya tendrías la medida pillada Y ya está, ¿sabes? Eso es lo que mola Que puede ser aleatorio Buah, qué putada Me quedaba todo el directo Qué putada Qué Putada Bien, bien, bien Vamos ahí, vamos ahí Equivócate No, que me desconcentra Déjame La, 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 la La, 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 la La, la, la Ay, no ¡Suuu! Tienes que hacer O cuatro puntos O pierdes, chaval Vamos Sí, yo no he ido a patinar a tu pista, eh Vamos ¡Como que no! Pero no Ah, bueno, sí, de verdad Pero solo una tirada Ojo, eh No ¡Sí! ¡Victoria para mí! ¡Vamos! 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 Otra Esto es demasiado divertido Como para irse ya Ya Está guapísimo este minijuego Más a la orilla Hostia Nada, esto está chupado Mira Fíjate Fíjate, eh ¡Ay! Lo he hecho demasiado perfecto Maldita sea Se ha pasado lo mismo que a mí Le he dado toda la potencia del mundo Y una poca más Por si acaso Espera, tengo un plan Vamos a moverla donde tú quieras, eh Hasta la raya, claro ¿Qué haces? Había que probarlo, ¿sabes? Vas desobrado y claro Esta pierdo Por gilipollas ¡Vamos! ¡Toma! ¡Punto! ¡Punto! ¡Vamos! ¡Un punto! Esta es mía, chaval Mierda Me he quedado cortísimo No, mierda Joder Nada Un puntito de mierda Era un buen plan ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué cabrón! ¡Qué suerte tienes! ¡Vamos! ¿Ya has tirado todas o qué? Claro, ¿no ves que una la he tirado para atrás? Venga, el desempate, chaval Quien gana esta es el líder mundial El campeón mundial de lo que sea esto De tejo De curling Es curling Me he quedado cortísimo Mierda ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, chaval! Mierda Eso Oh, te va ¿Te puedes empujar los propios? Oh, no me lo puedo creer ¡Ay, no! ¡Sí! Sí, sí, sí ¿Te ha contado cuatro? Sí, sí Mierda ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien, bien Cuatro, cuatro ¡No! Soy gilipollas ¡Vamos! ¡Hostia, mierda! Venga, vale Me vale, me vale, me vale Nada, con que lo dejes en el dos ya es empate No mola ¡Ahí la pingas! Nada, nada, nada Empate Empate ¡Eh! ¡Buf! Me he quedado flotando en el aire De eso nada De eso nada, Diana Yo lo he hecho perfecto Incluso he empujado mi ficha O sea, he sido un profesional Y aquí seguimos ¡Sí, me he quedado cortísimo! ¡Sí, me he quedado cortísimo! ¡Sí, me he quedado cortísimo! Me he pasado ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Bua, qué mierda! Bien, 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 bien ¡Bua, qué mierda más grande! ¡Bua, qué mierda! Y la he dejado en medio Nada, chaval Bueno, pero eso se te va a mover Medidas desesperadas Que sea lo que tenga que ser Que sea lo que tenga que ser Venga, cuéntamela, por Dios No, no me lo puedo ¡Ay, sí, sí, sí! Vale, vale, vale ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Bua, puta mierda, tío! Son cuatro puntos de mierda Sí, pero ya te... Me he quedado uno Voy a hacer algo loco ¿Qué tal, Anderson? Van muy bien Estamos aquí jugando al curling Como si no hubiese un mañana Venga, que vas a caer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Hype! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Victoria definitiva! Quiero aprovechar este momento Para comunicaros mi retirada Del tejo profesional Este cuando acabe el directo Nos echamos otra, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué carajullo! Joder, con lo que me gusta este Me jode especialmente haber perdido Venga, la última, va Va, va, va Venga, va, la última Venga, valiente Para terminar de machacarme No Lo mismo empata Si tenemos que echar otra Ya, ya, ¿eh? ¡Yyy! ¡Qué putada! Vale Bueno, mira, mira, mira Me ha contado dos Si toca la línea Vale No, mejor así ¡Ay, no! ¡Que llega, que llega! ¡Vámonos! El amo del curling El amo del curling Soy canadiense Espérate que me ha contado cuatro, ¿eh? Nos ha todo perdido para mí Sí, 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 sí A no ser que ahora hagas tú Juntos ¿Algo como esto? No No, algo como eso no Vale Algo como eso no Si le doy al cuatro, gano, ¿no? Si le das al cuatro, ganas Es imposible ¿Alguien da un duro por mí en el chat? No Es imposible Tienen fe en ti Bueno, ya que lo tengo complicado Voy a intentar hacer una locura Se sigue dando problemas, Anderson Con el... Es que vaya mierda, tío Puta Twitch Eh, pero tú lo tienes más fácil Ah, no Vale Me he rayado No he dicho nada La perspectiva me ha engañado Me jugué una mala pasada, güey Ah, no Bueno, pues nada ¡Campeón indiscutible! Joder, Anderson Yo también te quiero, macho ¿Va, Bruce? Dan no merece ganar nada Nada Ya, eh Totalmente Lo peor de todo es que siempre gana No, siempre no No le gusta la cerveza a mi hermano Es un esquirol ¿Tú te crees? Mi padre es un bebedor de cerveza empedernido Mi madre es una bebedora de cerveza empedernida Bueno, ya sin alcohol Y yo soy un bebedor de cerveza empedernido Y mi hermano, pues es adoptado, yo creo A mí no me gusta la cerveza Let us know, let us know, let us know Vale ¿Nos hemos dejado algo en esa zona? ¿Te has tumbado las hamacas? Ahora mismo Espera, que voy para allá A ver si nos dan un trofeo Ah, tú te tumbas boca arriba Yo me tumbo boca abajo, tío Hola, Rafa Gracias por seguir el canal Ay, por Dios ¿Quién pudiera, chaval? Este no es el sitio perfecto para tomar el sol, precisamente Sí, hombre, sí Gracias, onda Vamos Venga, va Oh, ojalá, Rafa Ay, que me caigo Pero está cerrado todavía Hay que activar el último campanario Un forastero Ah, vale, está allí el campanario Vamos allá ¡Hater! ¡Hater! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, pues Sí que era el pueblo este, claro Entonces luego va a haber que subir la montaña La montaña Sí, los tío que hizo el primer Medieval Remake Se llamaba Ocean o algo así Se llamaba Vete tú a saber A ver Aquí Sí, aquí hay algo Sí ¿Esto qué es? Vale Hostia, te tengo que lanzar Ah, pero no me puedo subir como tal A ver, dale No No me puedo subir como tal Ah, sí, sí, sí Sí que Ah, bueno, espérate No ¿Te puedes lanzar ahí? No Pero hay otro camino Ah, vale, sí Aquí No sé Veremos para qué sirve todo esto Ah, pero lo que haces es disparar cosas Aquí, aquí Ponme uno aquí Por algún lado, yo que sé Más arriba, ¿no? Casi arriba del todo Porque son imanes Me puedo Vale Sí, ponlo casi arriba del todo ¿Eso es todo lo arriba que puedes? No 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 te despegues ¡Ay, Dios! Te voy a poner una escalera Venga Claro, claro Ese es el plan Buen trabajo Buen trabajo No, 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 no Motherfucker Está hecho, está hecho, está hecho Vale, ahora sí Tiene que ser raro estar ahí intentando escaler Y que te vayas poniendo de repente para hacer cosas Y ahora qué Ah, por aquí What the fuck, chaval Espérate Porque por ahí arriba se puede ir No, por ahí arriba no hay camino Tiene que ser por aquí, por aquí Esa pared que tienes ahí abajo O sea, me tienes que llevar hasta esas tablas de allí Corre, 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 corre Vale, está bien Y ahora para subir otra vez Voy a hacértelo en plan Hacia la izquierda yendo hacia arriba, ¿vale? Vale Va, una, dos, tres Si te caes avísame porque no lo veo Está perfecto, ya está Ok Uf, cómo mola esto Vale Sí, Rafa, fue de mis primeros juegos de Playstation 1 El Medieval 2 Que te diga mi hermano Me vicié muchísimo De hecho, me sabía todos los putos diálogos de memoria Era un puto enfermo del juego Izquierda Ostras Esta es la parte chunga, ¿eh? Se puede, se puede Va Tú dale sin miedo Más arriba Dispara más arriba Más arriba, más arriba Ok Ok Vale Ya lo tienes Ya lo tengo, ya lo tengo Joder, lo que ha costado llegar hasta aquí ¡Pum! ¡Los búhos! Vale, ahí hay algo Aquí también Esto va a ser el camino Yo creo ¿Cómo se? ¡Qué cachondo, Ander! Pues, ¿qué cambiaría? Pues, mira En el Medieval 2 La primera vez que jugué El teleférico Ah, te puedes enganchar a las lechuzas Qué guay Sí Y para Hay que subir al teleférico El teleférico es el camino, ¿eh? Está el parque de bolas abierto Pues la primera vez que jugué a Medieval 2 Me quedé atascado durante mucho, mucho tiempo En el veridiano de Greenwich Creo que era el cuarto nivel Y yo no sé si te acordarás tú de esto, Raúl Que yo me quedé atascado Y le preguntamos hasta a Francisco Y cuando vino Francisco aquí Intentó pasárnoslo Porque él se había jugado el primer Medieval Le gustaba bastante Y no supo qué hacer tampoco No me acuerdo de eso Pues, seguramente esté escuchando el directo Porque si está viendo la serie O sea que Un saludo para Francisco Hola, Fran Hola, Fran No sé si se acordará él de esto Algo de nieve, ostras ¿Y esto? Ángel de nieve, tío ¿Dónde estás? Yo quiero, yo quiero, yo quiero Jo, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Qué tal Luxor? Pobre jome Basta, es a tomar por el culo, chaval Claro, si que te has ido directamente al minijuego Eh, pues sí que salen ángeles Como mola Además tienes que hacerlo varias veces Porque ha habido varias capas ¿Cómo se hace? A ver el tuyo, ¿cómo se hace? Hacia arriba y hacia abajo Hacia arriba y hacia abajo, ¿de qué? Ah, vale Con el joystick El mío es más bonito Ah, son diferentes Se te ve el moño Tienes hasta el moño Por no decir otra cosa Te voy a joder Mira, no sale Ah, sí, sí Te lo hago encima ¿Qué tal, celdero? Hostia, ojalá, Rafa A mí lo que me parecería feo Que es lo que va a pasar, ya te lo digo Es que saquen el remake de Resident Evil 4 Y que se salten completamente el code Verónica Cuando lo necesitan mucho más Que Resident Evil 4 Es un juego bastante contemporáneo No me gustaría nada Pero el code Verónica no lo va a comprar nadie Sí, hombre A día de hoy ya Hay interés En su día Pero no tanto como el 4 No, eso está claro El 4 está Vamos Ese juego puede vender los 15 millones a gusto El Resident Evil 4 remake ¿Es el Resident Evil con más éxito de todos, o qué? En realidad es el 6 A nivel de ventas y todo eso El 6 o el 5 Curiosamente Que son los menos queridos Pero sí El 4 yo diría que Entre todas sus versiones y todo eso Pues seguramente sea el más vendido Vale, bueno Vamos a mi juego A ver Creo que había alguna cosilla más Pero bueno Luego miramos Vamos a la esta, ¿no? Sí, sí Estoy yendo para allá ¡Pandereta! Como España Guerra de nieve ¡Anda! ¡Qué fuerte, tío! ¿Es el símbolo... ¿Es el símbolo vikingo? A ver No, es un copo de nieve Ah, vale Es que es parecido Mi posa base Donde ponga las velas Es parecido Al que me compré en Islandia Tengo super poder El 5 El 5 Jopetas, Diana No hay nadie perfecto en este mundo A mí tampoco te creas que me apasionan Me cago en la puta A ti si te gustan Me gustan, me gustan Pero no los puedo jugar solo Me dan miedo Venga Guerra de bolas de nieve De la de verdad I declare war 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 has changed ¿Qué? Guerra de bolas de nieve Que va a haber que hacer Vámonos Mierda Mierda Ah Que tensión Aquí no deberían Aquí no debería haber pantalla partida Es como lo hacen entonces Ya Ah, mierda No He cometido un error Pero será la última vez Ah, mierda Mierda, no tengo bolas Get away remake Hostia, ¿te acuerdas del get away, tío? Si, ese molaba, ese juego Había segunda parte, ¿no? Ah, pues no lo sé No utiliza el DualSense para nada O sea, es un mando normal No tiene ninguna función especial Que el Team Silent original Regrese este año Ahora mismo, sí De hecho, el propio director De Silent Hill Está trabajando ahora En su propio juego De terror, ¿no? Sí Eh, pero no vale No me ha dado tiempo Maldita sea Eh, estás cansada, ¿eh? Te veo ahí Echando el bofe Me caigo Eh, eliminada He ganado Eh, te has caído Deberían penalizarte Y otra vez ¡Ja, ja! ¿Hay tongo? ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Sii! Había secuela Esta no me ha conseguido ganarte ni de coña Get away black money Money, 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 money Money Pasta Pasta, pasta Pasta Desenfunda De la primera no es imposible librarse, ¿eh? Voy a por ti Voy a seguir otra táctica distinta ¡Ah! ¡Mierda! ¡Vamos a palmar! ¡Ah! Vale No tienes bolas Me falta que me hacen Ven aquí, me voy a coger bolas Si te atreves Me caigo Me caigo ¡Fuck! Estás cansado, ¿eh, gordito? ¡Eh! Pero si no tenías bolas Voy a coger esas ¡Oh, fuck! ¡Easy, peasy! ¡Hala, qué cabrón! ¿Cómo me he recuperado ahí? ¡Naisu! ¡Sí! ¡Oh, lo he intentado, Anderson! Es complicado Buah, Parasitive molaría un montón Y Tombi, pues la verdad es que lo dudo muchísimo Ten en cuenta que Parasitive por lo menos tuvo un juego Un tercer juego en PSP El The Third Birthday Pero es que Tombi 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 ya está, ¿sabes? Así murió en PlayStation ¿Nos vamos o qué? ¿O otra? ¡No vámonos, hombre! ¿O quieres otra paliza? Venga, vámonos No, no, venga, sí A esta no te veo No tengo nada que hacer aquí Seguro que sí Venga, Yohei Un abruzo ¡Un abruzo! Bueno, ¿y qué hay que hacer ahora? Esa zona es incluso Esa zona es incluso más grande que la de... Que la ciudad del otro día La aquella La del pueblo, sí La de las figuritas Bueno, más o menos ¿Nos quedará algo por mirar aquí? Seguro que sí Alguna cosilla seguro que hay Pero tiene que ser por la zona de... Por donde estaba Donde hemos abierto la torre Yo no veo nada más, ¿eh? Ya, no parece Yo creo que ya está Hemos encontrado dos minijuegos en esta zona No creo que haya más, ¿no? Sería como... No, minijuegos creo que no Porque tenían cartel los dos Hemos llevado la tortuga Ah, aquí hay otro minijuego Anda, pues sí Claro, es el que decía yo Joder, y él... Ah, o sea que había tres Claro Uh, menos mal Uno por campana La vuelta de seguridad Que no falte nunca Según el menú En esta zona Había cuatro minijuegos O sea, en la zona completa Con todos los capítulos Me refiero Y aquí ya hay tres ¿Dónde estás? Ah, vale Que es el otro En el minijuego ¿Dónde hemos ido al principio? Arriba Buah, chaval Hace un calor Yo no me quiero imaginar Solo pensar en el calorazo Que hace en verano Sí, tío Se me quitan las ganas de vivir Te lo juro Grabar aquí a 45 grados Buah Ponte un aire acondicionado Pues si nos vamos de aquí este año Ya Los trineos ya hemos ido O este es un minijuego de trineos No, no, no Yo creo que es de lanzar bolas Son carámbanos, creo Puntería helada Venga, vale Acierta tantos objetivos Como puedas Ok ¿Qué es esto? Ah, vale Hay como un carril Esto es Donkey Kong, tío Se parece un montón A Donkey Kong Country 3 Oh, oh, dios Too much things Madre Estoy fallando todos No doy ni uno No, me cago en 10 Me pongo nervioso Oh, no me lo puedo creer Ya he perdido He perdido Ah, pues no O sea, no voy Oh, como te he ganado Pero si he fallado todas Ya, porque yo también le he cagamazo He empezado súper bien y Y me he venido abajo Es que empiezan a salir tantas Que no sé cuál dar Ya, fallas todas No pestañes Focus No pestañes No pestañes No pestañes No pestañes Qué puto desastre, tío Qué mal Oh, por 4 Vamos ¿Están aquí con Country 3? ¿A que sí? 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 Bola de nieve Ahora sí, ¿no? Ya no nos queda Lo que no he mirado Es la bola de cristal Aquella que había Que se descongeló Y no la fui a ver ¿Ala, y eso? Piruletas para comer Piruletas gratis Me las voy a comer todas Porque hay tantísimas cosas Con las que interactuar En este juego No te han dado un trofeo Por comerte todo No Aquí hay más cerezas O sea, manzanas ¡Yummy! Ah, y más piruletas aquí Y más manzanas ahí Nos comemos todo De todos los puestos A ver si nos dan algo Nos volvemos cerdos Como en el viaje Madre mía Qué putos gordos, chaval I can eat another bite Eso lo dijo hace media hora ¿Sabes? Sigue comiendo aquí Como un puto cerdo Tonto el último No queda nada ya Venga, hombre Por favor Hemos arramplado Con todo el mercado No Pancakes Sí, sí, sí Pancaques Pancaques Panqueques Como no vengan allá Me los voy a comer todos ¡No! Los puestos de crepes Del mercado medieval Guau Ya, tío Están súper buenos Ahora apetece Invierano Invierano artificial De Phineas y Ferb Yo no me acuerdo de eso Sí, Phineas y Ferb No, de Phineas y Ferb Digo de la canción Ah, vale Me hacía mucha gracia El doctor Doffensmith Con el Eitor No sé cuántos Eitor Siempre le ponía Eitor A todos los inventos Para acabar con Perry ¡Es Perry! ¡El Ornitorrinco! Tiene que haber Algo más de comer ¿Que no te van a dar un trofeo? Tiene que haberlo Que nos lo diga Anderson O Diana Que lo saben No lo saben ¿Hay un trofeo de comer? Yo no sé nada Yo no sé nada Yo no sé nada Mmm, croquetas Qué rico Cocretas 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 Tastas Pues no Yo no veo nada más No, no Ahí, vale Gracias Pues nada Venga, vámonos ya de aquí Llegamos en esta zona Más de una hora, ¿no? Todo el directo Somos unos sinvergüenzas Es que así es como se juegan los juegos Lo otro Jugar mal, tío Jugar mal Hombre, hay juegos y juegos Gracias, Camusito Sí, bueno, yo qué sé Yo soy así con todos Aunque no me lo pida Y así luego me pasa Que acabo asqueado Del Watch Dogs Venga, vamos Carvamuy, muchas gracias Tío, ¿dónde estaba la bola de nieve? No la encuentro Ah, allí Ya la he visto Esto tiene que ser algo La bola de nieve Es una Es una plaza Un acuario Sí, pero no Ya está ¿Por qué te pone cancelar? Te lo pone a ti No A mí me sales tú Con el cancelar ¿Ah, sí? Sí Ah, pues a mí me sales tú Se ha rayado Esta parte les encantará Uy, que vendrá ahora Madre mía No sé A mí me ha rayado La bola de cristal Esta Ah, vale ¿Dónde ir? Al medio Oh my way Al medio, medio Vale, esto es un telesférico Que va para allá Ok Sí, es una ópera Vamos a ir Dale caña Me encantan los telesillas y los teleféricos Mira a todas esas personas divertidas La bola de nieve es vivo de nuevo Nosotros lo hicimos Sí, mis oídos todavía son llenas Buena trabajo, Cody Oh, bonita vista Oh, bonita vista Qué risas Qué gran personaje Smart as always Yeah ¿Trinaitos? Qué bonita esta parte, eh La parte de la nieve es muy bonita Hay un bar Hay un bar Cerveza 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 A mí dame cerveza antes Eso, hay un bar Qué fuerte ¡Cerveceame! Cerveceame Cerveceame Le he robado el corro a uno Yo también Ay, qué guapo A ver Oh, ya está Este para mí Ay, qué guapo Qué pringas Cerveceame, por favor Mira, soy Paddington Y yo Charlie Quiero cerveza Camarero 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 Cerveza Cerveza ¿Qué hay que hacer aquí? Siempre ha sido un borracho Las cosas como son Ah, que hay que seguir para adelante, ¿no? Bueno, ya me llevo el gorro Si hiciera un juego online para hacer rol Y seas súper tranquilo ¿Tú crees que la gente lo jugaría? Obvio, free to play Para hacer rol te refieres como juegos de mesa y tal No, fiestero no soy fiestero Yo soy de sentarme en el bar a beber con los colegas De fiesta no Discoteca y eso a mí no me gusta nada Menos 10 Hay uno echando la pota, tío, mira ¡Hala! ¡Qué grande! Va pasadísimo el hijo de puta Aquí hay unos bailando Este hippie me mola Quiero esa cinta, no se la puedo robar J, te has cogido el mejor gorro Hombre, claro Qué guapa está esta parte, tío Me recuerda al nivel de las cavernas de hielo de Donkey Kong Country La iluminación, el colorido Con su mayonesa Bueno, pues nada, vamos a seguir Te llevas ese gorro seguro, ¿no? Hombre Mira qué guapo estoy Speed Trineos O carrera de gorons Una de dos ¡Ey, mi gorro! ¡Y mi gorro! ¿Se te ha caído el gorro? Y a ti Ah, y a mí también, vale Vale, creo que nos tenemos que subir a los trineos A disfrutar, chicos Oh, se viene algo guapo ¡Vámonos! Bueno, primero si quieres leer a Celdero que te está diciendo una cosa Porque luego ahora no vas a tener tiempo, yo creo No, Rolde Que creas tu personaje y lo controlas Así que está todo bajo ese personaje Estilo lo que hacen con GTA V Roleplay Yo es que eso lo veo complicado Porque tienes lo primero que tener una comunidad Que esté dispuesta a ello Lo de GTA ha pasado con una comunidad, imagínate Con un juego que ha vendido ciento y pico millones de unidades O sea, está claro que mola Y el concepto puede molar Si das las posibilidades a los usuarios De que se metan dentro del papel Puede molar mucho ¡Vámonos! ¡No, capullo! ¡Jódete! ¡Vámonos! ¡Uy, la música! Hostia, una vallana muerta Bueno, pues nada ¡Sonic Unleashed! ¡Qué juegazo el Sonic Unleashed! Ya está, ya lo he dicho ¡Vámonos! ¡Hala, F-0, chaval! Esto es lo más parecido que vamos a tener F-0 en años ¡E-E-E-E-E-E-E! ¡Jajajaja! 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 ¡Ok, eso es eso! ¡Déjame de aquí, chaval! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué estás hablando de esto? Esto es insanely cool Insanely cool Vamos dentro de una puta ballena muerta No sé por dónde vamos a salir Por el culo Hostia, es grandecita la ballena Vámonos Adiós, ¿en serio? Lo consigo, lo consigo Adiós Soy el rey del mundo Nunca me había sentido tan vivo Estos dos yo creo que ya se han olvidado Hasta de la hija Me queda vivir en la historia esta Siempre nos quedará Big Blue En el Mario Kart 8 Qué temazo, por cierto Pedazo de remix Claro, es súper complicado Hacer un juego así Yo he llegado antes No es justo Adiós, la torre Es un pirulí Pirulí, pirulero ¿Cómo deberíamos llegar a la cima de las montañas? De aquí ¡Vamos! Colaboración Agua Al final Vas a tener tu nivel de agua Por fin Y parecía bonito Eso parece chile No lo hago bien en el agua Pues nada Hola, cómo mola tú Mola Al agua A la de tres El millonario Una Dos Tres Cobabunga Nadar hacia arriba Nadar hacia abajo Buah Me flipa Los peces reaccionan Como en el Call of Duty Menos mal Que fueron revolucionarios Desde entonces Todos los peces reaccionan Se mueven o qué Claro Con Mario 64 Pero Call of Duty Quiso hacer como que innovaba Call of Duty Go ¿Sabes? Si te acercas a los peces Reaccionan a tu presencia Es como ya lo hacía Mario 64 Claro, pero si alguien Te está intentando matar Y ve a peces moviéndose Te pilla La fragata olvidada La fragata hundida Bioshock Bioshock Es verdad Sí que recuerda Ah, cómo mola la música Anda, se ve Sí, se ve la casa Se ve la cocina ¿Dónde estás? Oh, aquí Un poco más allá Estás volviendo ¿Lo de la cocina ¿La has visto tú? Sí Qué locura Vale, hay dos Ahora suena Dire, dire, dogs Hey, what the fuck ¿Dónde estamos ahora? Un submarino O algo así Madre mía No le falta nada A este juego Terror de momento ¿Qué? Que no le falta nada Al juego Solo terror de momento Bueno, terror La ambientación de terror No creo que le haga falta Un juego En la parte de terror Este juego Hola 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 ¿Qué pasa? Hola ¿Qué? ¿Candy factory? No, 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 no. ¡Sí! ¡Sí! Ok. ¡Oh, lo entiendo! ¡La Lighthouse es la cerdilla! ¿Puedes preparar el generator? ¡Suscríbete al piloto! ¡Tenemos nuestro cerdilla! ¡Oh, WTF! ¿Tú te crees que esto es trabajar? Un tío aquí dándole palos y ya. Mira, pin, pin, pin. ¡Hijos de puta! ¡Sinvergüenzas! ¡Allá voy, muñeca! Vale. Eh... Sé. Uy, cada vez son más grandes las zonas, tío. ¡Mira, es Angard! El pez de espada de... Madre, es enorme. ¿Cómo? Mola lo de las bollas. Ah, ¿te desplazas? Vale, vale. Pensé que las podías atraer. Como son de los dos colores. Vale. So, what? Ese lugar es muy grande y esposo ahí. Ese lugar es muy grande y esposo ahí. Mi hijo mío no es comunista. ¡Hala, hala, hala! Que fuera cosas también. Su puta madre. Aquí hasta pasado mañana. Creo que hay una carrera de... ¡Mini juego! Carrera sobre hielo, chaval. Hostia, eso va a molar. Pues dale, caña. Voy para allá. Mi homie no es comunista. Puede ser un vago, un gordo, un inútil, un comunista... Pero Dr. Porno no tiene nada. Se queda ahí. ¿Estás listo? ¡Adiós! Calculator. Aquí viene el man de ice. ¡Soy un demonio espacial! ¡Soy un demonio espacial! ¡Soy un demonio espacial! ¡Lo amo! Me ha adelantado un gordo. ¡Estoy creyente... Estaba nopla... ...por adorarte. ¡Soy un demonio espacial! ¿Cómo se coge el impulso? El cuadrado, no? Pero dandole varias veces. Sí, lo estoy dando todo el rato, yo qué sé. ¡Adiós, aligato! Sí. Es muy frustrante jugar a todos los minijuegos con un viciado de los videojuegos, porque me pierdo siempre. No tengo ninguna oportunidad nunca. Es como cuando éramos pequeños y jugábamos al Stunt Race, ¿te acuerdas? Que cuando doblabas explotaba el coche y mi coche siempre explotaba porque no me daba cuartelillo. Pues ahora me vengo. Es mi venganza. Estaba esperando este momento toda mi vida. Espera que voy. Que ya encima seguro que te sabes hasta el camino perfecto. A llorar a la llorería. Está hecho. Está hecho, chaval. Mira, mira. Pero soy el puto amo. ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Bingo! Como si no hubiese un mañana. ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Oh, mierda! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Vamos, 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 vamos. Va, podría haber pillado eso. Está hecho, está hecho. ¡Ah, qué pifiada! Pifiada padre. ¡Next! ¡Meta! ¡Guau! ¡Ya ves! ¡Venga, la última! ¡Que ahora sí que ya ha pillado el truco! ¡Zonic! ¡Eso es mi hermano, que era un cabrón, que no me dejaba jugar. Tenía que jugar a escondidas. ¡Y ahora me va! ¡Ucleas ahí! ¡Ya le está dando el cuadrado! ¡Que lo oigo desde aquí! ¡Guau! ¡Va, ya sé por qué te ganaba todo el rato! Porque desaparecen los turbos cuando los coges. Sí. ¡Claro! Exactamente. ¡Y! ¡Oh, ja, ja, ja! Esta la ganas tú. ¡Esta es la mía! ¡Ey, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has ganado? No sé. Pero no tengo ni idea. Pero lo más gracioso es que la he pifiado y digo, ya está, está la ganas tú. Y ha dicho el juego, ¡no! ¡No va a ganar! Mira, Anderson tiene razón. Dan es un tramposo. ¿Qué has hecho? No ha hecho nada. Pero tío, esto... Esto es peor que jugar contra el Real Madrid, no me jodas. Yo no tengo nada que ver, te lo prometo. ¿Qué cojones, tío? El juego está a mi favor, eso está claro. No lo voy a creer. Me han tangado. ¿Qué pollas ha pasado? Encima te pone que has ganado tú, ¿sabes? Ya estoy desconcentrado, que ya me he quedado. ¿Cuál es el botón que hay que darle para ganar la partida y ya? No lo sé. Qué surrealismo, por Dios. Cero apoyo. Estamos contigo, Raúl. Cero apoyo, Adán. Es un sinvergüenza. Qué tonto soy. Es que, o sea, fija... ¿Cómo ha podido pasar esto, tía? Qué memeo, por Dios. Algo habrás hecho, tío. Igual te ha saltado un aro o algo. Encima yo. ¿Cómo que me ha saltado un aro? Si los aro no son definitorios. No, los grandes, los arcos. ¡Oh, que te ha adelantado! ¡Vamos! ¡No! ¡No! La última vuelta no. Te va a hacer justicia, joder. ¡Vamos! ¡No será en mi turno! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, videojuego. Hazle trampas a mi hermano. Ya está, ya he perdido. ¡Uf! Mi brazo. ¡Ay, Dios mío! Por fin. Por lo menos he ganado una. ¡Amarilla! ¡Ay, qué brutal! ¡Sinvergüenza! ¡Buenísimo! ¡Cómo mola este minijuegos! Sí, estos eran los cuatro minijuegos de esta zona. Entonces, claro, lo hemos hecho todos. Ah, y así es como la fábrica de café se conectó con la lluvia. ¿Por dónde estás yendo? No sé, me he metido en una cueva y he vuelto al agua. Pero están conectadas las zonas. Sí. Por el agua, ¿no? Sí. Ahí, qué risa. Anda, mira, hay un pez de esos que están bajo, súper bajo tierra, súper bajo, a 10.000 metros bajo el agua que tienen la luz. ¿Qué habrá que hacer aquí? ¡Ah, mira, aquí hay algo! ¡Ajáme con este frío, Tony! Hay que llevar esto a algún sitio. Pues, no sé si esto puede ser... Aquí tiene que haber un trofeo porque... No, no sé si hay un trofeo aquí, pero... Me sonaba haber leído algo parecido de un pez de estos, no sé. Igual se puede hacer algo con él. Me ha comido. ¿Te ha saltado un trofeo? No. Prueba que te coma, a ti. Igual hay que darle de comer a algo. Muñecos. Madre. Nada, ¿no? Pues vamos a mover esto. Pero no hay nada más por arriba, entonces. No sé, pero he encontrado esto. Vamos a hacerlo, yo qué sé. No, arriba solo está la pista. Y estaba la cueva. Imagino que hay que llevarlo a alguno de los tornillos esos. Vamos a hacer que se lo coma. Ven, PC, PC, PCcillo. Ven, PC, 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 PCcillo. Te llamaré Paxtec. Voy. Aquí el envuelto, le vemos envuelto en una cortina que según él le otorga poderes sexuales. Eso no es así del todo. Mola la foto ahí que le hace. Cuidado que viene. ¿Se la ha comido? Aquí, aquí, brother. Aquí, brother. No sé si es para esto, ¿eh? No tengo ni puta idea. Me lo estoy inventando, mazo. Tiene pinta, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Vale, ¿y ahora hay que apretarlo o...? Sí, hay que girarlo. Ahí. Corre, 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 corre. ¡Uh! De Ken Brockman. De Ken Brockman. Yo me suelo poner a molo ahí muchas veces. Ah, mira, aquí hay otro, ¿eh? Hay que abrir este. Pues venda por esto. Yo solo no puedo. Yo solo no puedo. ¡No puedo! Había algo más vertical en su forma de caminar. Con ustedes, Ken Brockman. A ver si nos dejan ya esos hijos de Pepe. ¿Qué? Son unos hijos de Pepe. ¿Qué viene? Mira, Smithers, viene el agarbo. ¿Qué viene? Mira, Smithers, viene el agarbo. Lo llamaré el alcepulcro. Suba. Pero, señor, es una maqueta. Maqueta. He dicho que suba. Es una bonita maqueta. Maqueta. Está todo controlado. Collaboration. Collaboration. Que viene. Que viene. Vamos a activar esto y lo que pasa es que tenga que pasar. Si Resident Evil 8 lo estuviera dirigiendo a Paul Anderson. Yo me cago en Paul Anderson. ¡Qué guapo! ¡Ojo! Son tres. Eh... Ah, ¿qué haces? ¿Hay tres zonas? Sí. ¡Ay! ¡Uf! Me ha comido. ¡Vamos a encontrar otra! Esta sería la primera. Ah, vale. Hay como tres motores. Vale. Guau, vaya caos. Pues nada. Subimos arriba y lo dejamos aquí, entonces. Sí. Sí, sí. Es que no me gusta dejarlo debajo del agua. Porque me quedo sin aire. Me agobia mucho, tío. Las películas, los niveles de agua y todo. Siento que no puedo respirar. Popa Pues esto es, chavales Mañana más Mira, mira, mira ¡Freaza! Esferazo, esferazo Esferazo Dime que ha sido el autocorrector, por favor ¿Eh? Dime que se nos guardó la que pusimos ¿O no? Sí, lo que pasa es que creo que es el último punto de guardado ese, no sé Vamos a subir si quieres a mí a lo de la carrera A ver si se ha quedado guardado y ya está ¿Lo de la carrera? Ah, lo de la carrera, no, pero O lo de los cables Vale, es aquí Lo de la carrera, sí, se guardó Sí Vale, pues lo de los cables ¿Qué haces? ¿Qué hago yo? En plan, pues disfrutando de... Como si estuviera el agua calentita, ¿no? Estamos trabajando, ¿vale? Tenemos que devolverle la energía a esto Y tú estás ahí haciendo el ganso Por eso no funciona nuestro matrimonio, macho Tengo que ver a la luz Hay que tomarse un descanso de vez en cuando Me parece que te han hecho una raid, ¿eh? Sí, han sido cuquiños Estaba ahora viéndoles en directo He dejado de verles por ti En realidad ha sido por el juego Pero hay una de las llaves que está abierta, ¿no? Ah, vale, sí Esa se ha quedado guardada ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? Nada, no ha pasado nada Está todo perfecto Aquí no hay ningún problema Sí, esta está... Está ya... Está ya sellado este tubo O sea, este está bien Porque están todas las luces en verde Eso quiere decir que ya está hecho O sea, que sí que se nos guardó Sí, sí Eso está completo Vale, pues vamos a otro Este es el de color azul, vale Vamos al de... Elige, rojo o verde Da igual, el que quieras Iba a ver que eran los dos El rojo, venga Vámonos Vámonos ¿Qué tal, Javier? Vale, este se va como a la superficie, el tubo rojo Ah, sí, se va para afuera Yo sí que no me lo esperaba Y se vuelve a meter dentro No me digas Te acaban de trolear o qué Pero a otra zona distinta Vale, hay algo No sé lo que es, pero hay algo Vale, voy para allá Aquí hay un barco No sé si tendremos que venir luego o qué O simplemente decorado Y... No sé, ahora mismo... Ah, vale, que hay aquí una cosa ¡Yar! ¡Yar! Ah, pues sí, 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 sí Se va a poder subir en algún momento porque... Vale, creo que lo pillo Efectivamente Tienes que venir I need you No, yo me vengo al barco pirata Bueno, pues... Hasta aquí en la serie, eh He perdido a mi hermano Espera, espera, que se puede... Mira, 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 hay un cofre aquí ¡Hala, hala! Con sombreros pirata No me lo digas dos veces, eh Que voy para allá ¡Qué clase de metroid es este! El único que vamos a tener, Fran, no te... Lo más parecido a metroid que vas a tener va a ser... Returnal Buah, y se parecerá lo que un huevo a una castaña Sí, es nada Lo he hecho al azar Mmm, Returnal Hay ganas ¡Ja! ¡I'm a pirate! Con el imán Trofeo Sea of Thieves El terror de los siete mares ¡Eh, dispara a mí! Voy No le caña, esto es Sea of Thieves, tío Oh, vale ¡Allá voy! Ojo Ah, pero si esta es la misma zona de antes, ¿no? Sí, la del circuito Está hablando como un pirata Están como una puta cabra los dos, eh ¿Qué tal, Loclodita? ¿Cómo estás? ¡Dice ver a la vista! ¡Pum! ¿Qué tal, Titorito? ¡Oh, Dios mío! ¡Nos hemos estrellado! ¡No tenemos nada que hacer! ¡Sálvate tú, Rogue! ¡Y se verá la vista! Pero... Pero ya, cabemos los dos en la tabla He dicho que te salves tú ¿Qué tal? Quiero recomendar que acaban de poner en Amazon esta, no sé, hace un par de semanas Titanic 2 Que todo el mundo la vea, por Dios En serio Que es tan mala que mala mogollón Recomendación de pelis malas que son buenas, venga, va Titanic 2 es tan mala Que merece la pena ser vista The Room The Room es tan mala que es una obra maestra No, The Room es buenísimo Quien diga lo contrario no tiene ni idea Claro ¡Estás tirándome aparte, Lisa! ¡Ah! Pues nada, venga, cuando quiera ya sí que podemos ir Ahora ya estoy listo Ahora sí, ¿no? Pues ahora yo no quiero Aquí, 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 sí ¿Te has metido donde el tubo? No, te has metido en el otro lado Salta a la superficie Mortal Kombat, no, Mortal Kombat es mala y ya Te diría Confusion, pero Confusion es una puta obra maestra y punto final No, Confusion es buena Confusion es una obra maestra del cine No me he reído yo más en mi vida con ninguna película Y con razón Y con razón Hot Shots Buah, otra que te lo baila Esa es Charlie Sin, ¿no? Si no me equivoco salía Sí, Charlie Sin No puedes subir, tío ¿Ahora qué hago? Si puedes, ¿cómo no vas a poder? ¿Por dónde? Por el otro lado, que estás yendo hacia el borde del mapa Mírame dónde estoy yo Mira, busca mi punto Sarnado La primera sí Pero no, no, digo que ¿Cómo? ¿Cómo subo? Joder, sumérgete y métete en otra zona donde puedas salir a la superficie Eso sí Ah, sí Sarnado, es que Sarnado, madre mía Yo me acuerdo cuando me lo dijo mi hermano por primera vez Había una película que es de un tornado que lo pilla el mar, es un tifón y empiezan a llover tiburones Y yo, ¿pero qué mierda me estás contando? ¿Y por qué no la estoy viendo ya? O sea, es que alcanzar ese umbral de peli mala que es buena yo lo veo súper difícil O sea, es más difícil que hacer una peli buena a secas No jodas Solo unas pocas elegidas Consiguen Vale Pues estoy oficialmente perdido Ah, vale, por aquí Vale, vale, vale Voy a tener que ir a por ti No, 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 ya estoy ¿Y peli tan buena que sea mala? Buah, a día de hoy pregúntale a cualquiera Cualquier película buena que haya ahí seguro que todo el mundo dice Buah, en realidad no es tan buena, es mala Hay alguna por ahí, sí Jajaja A ver ¿Ya estás ahí? Estoy esperándote, sí Ah, pero hay que salir fuera Sí, sí Ahí, ahí, por donde el tubo Sigue el tubo rojo Sigue el tubo rojo Pero... Ah, vale, que luego hay que meterse por otra zona Vale, vale Eso Eso es, sigue el tubo, sigue el tubo, sigue el tubo Vale Vale Vale, te tienes que meter por aquí Y yo te levanto esto Vale Vale, levántalo Vale Vale Y ahora Y ahora Y ahora no lo sé Ah, vale Te puedo bajar esto Ten cuidado que hay lava The floor is lava Quieto, quieto, quieto Vale A donde te llevo Si quieres que tu marido se funda en... Bueno Igual Sí que quiero un poco No Vale Gira, gira, gira Max Ya está, ¿no? Con esto ya puedes Por aquí es Ah, no lo sé No, 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 no Tienes que seguir Espera, igual hay otro interruptor para... Creo que es allí Espera, espera Espera, espera Espera, espera ¿Cómo? Es aquí Me tienes que impulsar allí, creo Espera ¿Ahí? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Vale, bien Vale Lo tenemos ¿Ya está en marcha? Creo que sí Ah, vale, este ha sido fácil Vale, nos queda el tubo verde nada más ¡Candy! ¿Y cómo sales ahora? Pues... Creo que por aquí Ah, vale, ya te estoy viendo, sí Por ahí Ey, ¿qué pasa? Anda Vale, ahora podemos salir por esta puerta Vale, y el tubo verde... Ah, el tubo verde está para allá, vale Vámonos 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 Una peli... Que se acerquen mínimamente a lo que te han marcado los videojuegos Bah, hay bastantes Hay bastantes pelis Estudios Ghibli, por ejemplo Sí Sí Chihiro sin ir más lejos La La Land Para mí también es súper importante La chica que saltaba a través del tiempo también me marcó un montón ¿Pero qué tiene que ver La La Land con ningún videojuego? Nada Solo que me marcó tanto como me han podido marcar algunos videojuegos Ah, vale Ey, bruda The room, the room The room The room Oh, hola, Mac No lo hacéis No es verdad Es maldito No lo hacéis ¿Estás siguiendo el cable, no? Sí Aquí estoy Vale Estaba tapado por las algas, no se veía ¡Colaboration! Ahí te he visto a Airi ¡Colaboration! Ya faltaba, eh ¡Colaboration! ¿De cuál estás tirando tú? Yo del rojo, tú del azul Fuck Adiós A ver qué tenemos por aquí No sé, pero se puede salir a la superficie No, no se puede salir a la superficie ¡Se acarra! Buah, chaval Me lo he comido Soy el puto, vamos No vamos a poder volver luego Es un problema para mí, yo del futuro Uff Pensé que llegaba I did not I did not Parece que estabas muerto Cody Mira que nado de espaldas, tío ¿Cómo haces eso? ¿Has estado nado de espaldas todo el tiempo? Ah, pues no lo sé Tú sabrás El mío, ¿no? ¿Qué tal el sentado? ¿El mío no nada de espaldas a la superficie? Mira ¿Qué va? No, el mío no Mei... Mei nada normal Porque Mei es normal, no como Cody Que es un poquito, ya sabes Es un poquito Como que va a su bola Sí, sí Va demasiado a su bola En plan, le gustan los momentos de relax Sentirse en sintonía con la naturaleza Y eso está bien Tomar que cuando hace falta Se tumba boca arriba en el agua Pero boca abajo en las hamacas Todo mal Esa parte parece Cuando entras en El cazúe En Jolly Rager Lecun Está allá arriba Está allá arriba Ya lo he visto ¿Qué has visto? Debo verle, ¿qué? Lo que hay que activar Oh Ahí sí Mierda, me he caído Me he salvado Claro, pero el que se repele de aquí Eres tú Ah, vale Tú tienes que No, tú tienes que venir por aquí Y yo por el otro lado O sea, yo tengo que ir de imán en imán Por esta zona Eso es Ey, Marquitos Muchas gracias Muchas gracias Welcome 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 Vale Tienes que ir al 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 Ahí a la izquierda En vez de a la derecha Aquí Claro Y tú te impulsas Porque te repeles Y llegarás a donde estoy yo Supongo Adiós Sí Boom Madfaka Adiós Puto juegazo El Jakkuza 7 Sí Ay, muchas gracias Marcos Te van a odiar Te van a odiar por esto Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo On my way Ay, gracias a los que vais siguiendo el canal Gracias Muchas gracias Waterpillars Estalactitas De toda la vida No sé qué va a pasar aquí Ah, sí, 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 sí Joder, Dios Mierda, la he liado Y ahora Tienes que impulsarte Ah, oh What the fuck, man Mira, 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 mira Soy el puto amo Uncharted 4 Porque el 4 Porque tenías el caro Tenías la cuerda esta Boom Shakalaka Ya no hay más minijuegos en este capítulo Dijiste, ¿no? Creo que no Pues allá voy ¿Qué tal, onda? Hay obligaciones en esta vida No todo es ocio Por desgracia En esta vida Hay momentos para rezar Y momentos para la acción Peliculón también Madre mía Qué peli más mala, tú Qué decepción ¿Cuál? La de la monja Ah No sé Bueno, el expediente Warren 3 Igual Va a ser un mierda Y yo se cundo la emoción Pero con violencia ¿Qué tal, Vampire? ¿Cómo estás? Creo que la he Pinteado Hay que lanzarse más arriba, ¿no? Para llegar ahí No sé Yo estoy aquí ¿Dónde estás tú? No, está bien Aquí rebotan la pared Ah, vale Es verdad Parecía menos estrecho Somos muñecos Trilocon, muchas gracias Eres un juguete Yo quiero estar muñecos No puedes volar Eso ¿Qué ahora? Pues Tienes que Esperarme No sé ¿Qué tal, Renko? Ah, que tú lo puedes mover Vale, vale, vale Por turnos Pero sigue Sigue, sigue Que se desenrosca Ahí, ahí, ahí And now what? Pues habrá que volver Supongo De alguna manera Ah, mira Va a hacer un Vale, vale, vale Va a hacer un túnel Para volver Si así es como Sonic descubrió Que era un puto Inútil de mierda Y con esto Activaremos el faro Ya Oh, oh, oh Oh, oh Ah, vale Oh, shortcut Chaval Tonto el último Mierda Entonces déjame pasar Oh, como mola Patinaje Yuhu Mira, mira, mira Mira la rampa, chaval Mira la rampa Mira la rampa Te hemos vuelto Por arriba Qué guay Venga, te he hecho una carrera Anda ¿Otra? Sí, otra Porfa Ya que estamos aquí Qué pique tiene ¿Qué tal, Sergio? Pinta de loco Está espectacular, eh Sergio, te vas a flipar Y tu chorva También va a flipar, tío Dale I'm not messing around here Llevo todo el día Practicando para ganarte Mentira Si has estado aquí en casa Es mentira Es mentira Vamos Vamos Speed Demon Speed Demon Mad Demon Mad Demon Mad Demon Mad Demon Bien Vamos Mierda Me estás quitando todos los turbos Maldita sea Y todavía no has visto nada Observa cómo me alejo en el horizonte Joder, tío Maldita sea Y encima me están quitando los turbos Los que están participando también Menudos imbéciles Si quieres les partimos la boca No, déjale También se diviertan Que se jodan No tengo nada que hacer, eh Nada Si no lo estoy haciendo tan mal como ayer Y Orwin, muchas gracias Espera, que queda una vuelta Todavía no he dicho mi última palabra Cacahuete No, la última va a ser Victoria Next Next Vamos ahí a esa curva, chaval Chaval No, mierda Bueno Me he quedado cerca, eh Hoy no ha estado tan ¿Qué tal Rodas? Sí, sé que era psicólogo Era Pero vamos Que ya ves tú Que un psicólogo no tiene por qué saber de educación O de otras cosas Como dices Pues era bombero Bueno, pues habrá de apagar incendios Si no se está equivocado en todo Está claro que si alguien tiene una adicción a los videojuegos Hay que tratarlo O sea, eso está claro Si el caso no es que esté equivocado en lo que propone Sino en quizá los medios Y en el radicalismo No, los videojuegos son malos Bueno Que igual te has calentado en televisión y has soltado Pues oye, no sé Todo es malo El azúcar también crea adicción Hombre Por ejemplo Cualquier tipo de comida O sea, adicto a las lentejas Es lo que hay ¿Y esto? No sé, pero no lo habíamos visto Jódete, foca No quiero lanzar arpones a las Esto sí que no quiero hacerlo Ah, le he pescado un pez Vale, vale, que es un Pensé que era un arpón de clavar No, es una garrita Le he metido los morros a la pobre foca ¡Cállate! Vale de comer, vale de comer Ah, vale Que lo que quieren es comer Trofeo, trofeo Pescado fresco Gloop No den de comer a los animales O sí, son adorables Jajaja Y como molan Pobrecica Esto ha estado Esto ha estado desde el principio Y no lo habíamos visto Sí Es que Mira, como no coja el vuelo, eh Ahí está Here you go, buddy Pero se están comiendo Peces espada Ahí como, ¿sabes? De un bocado en plan Venga, para mí, para siempre Ya, yo creo que van a tener problemas de estómago Luego los navis Navy SEAL Eso entra Eso tiene que salir por algún lado Luego, ¿sabes? Venga, Alec Pásalo bien, tío Tú también Pasa buena noche Vale Pues... No sé si habrá algo que nos quede Mira, está de panza Jajaja ¡Ay! Puede saltar encima Mira, mira Mira, pero Pobrecita, tío Déjala Pregunta aquí Dab En el chat Dice Hola, Dan ¿Es normal que Mario Golf Sea uno de los juegos que más espero? Pues no sé si lo esperan Tanto como yo Pero es el juego que más espero O sea Estoy como loco Y si no, que te lo diga mi hermano La aplasta que doy Vale, yo ya estoy aquí ¿Qué tal, Odramari? Estoy justo Estoy justo encima tuyo ahora mismo Anda, ¿y esto? Adelante Ahí hemos estado Bueno, yo estuve No sé tú No, no Voy para abajo Igual puedo bajar por aquí El efecto Vale No sé si nos dejamos algo Pero bueno Yo creo que no Dale ¿Y ahora qué? Tenemos caramelo ¡Pum! Ah, pues no Ah, vale Que estamos aquí ¿Cómo? ¿Cómo hemos acabado aquí? Porque está debajo Justo Estaba debajo La máquina What a wonderful View Por Dios, qué bonito Yo quiero estar en un sitio así De verdad Que vas a estar dentro de los videojuegos Pero los videojuegos son malos Sí, bueno Yo me lo que tiene de malo este videojuego Crea edición Encima que pretende Encima que pretende Que si te vas a divorciar No te divorcies Bueno, bueno Ya lo veremos Yo espero que la motáfora sea Que hay que saber Llevar el divorcio bien Que oye Que las cosas pasan A ver qué me contáis por aquí Hombre, Mazadin Es lo que hay Hijo mío Yo pongo anuncio Cada 4 minutos Exactamente Si el video dura 30 Pues habrá más Y si dura una hora Pues habrá más Y normalmente Cuando dura más Pues los pongo En vez de cada 4 Empiezo a ponerlos cada 6 Luego cada 8 Podría poner muchos más Ojalá que saquen la Ojalá otra Mari Sería la clave Para mí Nintendo 64 Yo con eso ya Game Boy Advance sería la polla También Game Boy Pero Nintendo 64 Para mí sería Buah Ojalá Ojalá El faro La odyssey pro Bueno ahora sí que toca subir arriba del todo Oh qué bonito Ojalá nos dejen mirar Mientras subimos Falta un jefe ¿no? Todavía diría yo Jefe de zona Sí Pero aquí no parece que haya jefes Todavía no nos hemos enfrentado Escena de superacción En la que se descuelga el telesilla Y bueno me caemos ahí A lucharte Ahí Moraleja no tengas hijos Ojalá Ojalá Y luego tuvimos esa caja en la ropa ¿No recuerdas? Oh no me recuerdas Tal vez que una vez que vendamos la casa Podría haberle más dinero Para un viaje de semana Y podrías llevar Rose a Waterloo Sí Es una gran idea Sí Nos ha estado llenando todo el verano Para llevarla ahí Y luego voy a llevarla Cuando es mi turno Sí Tiene que ir dos veces A dos de la gracia Sí Sí A dos de la gracia ¿Colaboración? ¿Eh? ¿En serio? ¿Qué va a pasar aquí? Carrera chaval ¿Hay que bajar o qué? Sí, sí, sí Hay que bajar la montaña Anda, espera No salgas todavía No hagas trampas Vale Cuando cuentes Cuando digas tres Saltamos Venga va Una Dos Tres Vamos Yo me voy por aquí Yo me voy por la izquierda Yo me voy por la izquierda Yo me voy por la izquierda Vosotros alam Vosotros alam Adiós Qué pasada Chaval Ojo Aquí hay un atajo Bueno No sé si es un atajo Pero Qué puta pasada Tío Buah Pensé que llegaba Casi me como la pared Lo vas ganando Mario Odyssey Yo lo veo Lo he comentado hoy Yo lo veo Tío Yo lo veo Hombre Seguramente Eso también encajaría con mi teoría De los Nintendo Select Para noviembre He llegado Como siempre Hay un oso congelado ¿Qué es esto? No es un oso Parece un oso Pero no es un oso Tira Es el Yeti Tú lo empujas Yo tiro Ah, vale Pues tira Pero ¿Para qué? No sé ¿Queremos hacer algo con él? Dejarlo ahí de plataforma Se puede subir por la pared Sí Sí, por la pared Sí Tiene pinta Aquí hay algo No, por la pared No se puede subir No se engancha Aquí te puedes Impulsar Eso tú Yo me quedo clavado Claro ¿Y si ponemos el Este? Ah, espera Ya lo tengo Te impulsas Te subes Te muevo con esto Y te llevo hasta allí De nuevo ¿Me tengo que subir? Ah, vale Sí Claro Chuminik Muchas gracias Hola, ¿qué tal? Ay, espérate No llego Espera Te lo acerco ¿Ya? Sí Sí Vale Ahora nos metemos aquí Y lo que sea Lo que tenga que ser Será Ah, vale Es por ahí en realidad Pero bueno Vamos a probar aquí A ver qué hay No me voy a poder subir No No, no rebota Vale, vale, vale Vale No ¿Qué ha pasado? No sé Estoy bailando Uy Ahí Sí Vale Y ahora ¿Y ahora qué? Y ahora Espera Voy a subir A ver Si hay algo Esto se puede romper Da igual Puedo subir Por aquí Ahora Creo que sí Sí Puedo, puedo Hola He vuelto Hola Hay que poner los raíles Aquí puedes subir Y tú Vale Creo que lo tengo Vale, te tengo que llevar ¿Estás enganchado? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Estaba acercando el otro ¿Qué tal, celdero? Vale Vale, ahora te acerco para allá Otro poco Otro poco Otro poco Vale, ya estamos ¿Llegas? Sí Sí Vale, perfecto Cosa tuya esto Y creo que continúa la carrera Después de esta pausita Para que puedas ganarme Espera, ven, ven aquí Ven aquí Ahora hay tres bajas Venga Una Dos Y tres Y me da las ventajas ¿O qué? ¡Caerado! ¡Vamos! ¡Sony! Y lo más parecido que vamos a tener Una vez más Ay, me he caído Te has hostiado Por mirar el decorado ¡Locurote! Bueno, esta parte me parece la pollísima Chaval Solo esta Men, el resto no está mal Madre mía Cuando empezamos ahí en el taller este En el granero Ya Pues poca cosa Celdero Hemos activado el faro Donde lo dejamos ayer Y bueno Pues aquí estamos Montaña abajo ¿Por qué? No lo sé Porque sí Montaña abajo no Montaña arriba Eso Ya llegaré algún día Game Pass de Nintendo Hombre, es un poco lo que tiene Las consolas virtuales El Nintendo Switch Online Con su servicio De los juegos de la NES Y de la Super Nintendo Es un poco como el Game Pass Básicamente lo mismo Pero con juegos retro Nada más Mira el faro, ¿lo ves? O no sé qué es Algo Ahí es donde tenemos que llegar Ahí debe estar el trocito de carta El trocito de carta Tengo ganas de saber Cuál será la siguiente carta Y la siguiente zona Colaboración Día relación Se lo ha sobre explicado Nuestra relación Ya se lo ha sobre explicado Relacion Me encanta Me encanta La caca ¿Sabes? Oh, mierda Aquí vamos Uncharted Aquí viene Ostras Que me ponen ya a jugar de repente Vámonos Keep on skating Kodin 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 Sigue tú sin mí Madre, se está cayendo todo No pasa nada Está todo perfecto Vamos Vamos que te adelanto Dale, dale, dale Madre mía Madre mía Me voy a comer todo Lo más grande Ala A la cueva De cabeza Todo bien Ostras Esto va a molar Creo que vamos a tener que combinarnos Cada uno Vamos por un lado De la cueva Hostia Resident Evil 6 Ah, que guapo Claro Te puedo usar Y tú a mí Para ir Pegándonos a la pared Ups Perdón Ah, que había que romperla Vale No era mi intención No era mi intención Cuántas mecánicas Quereis en este juego Desarrolladores Sí Cuántas hay ¿Cuántos minifuegos queréis? ¿Quinientos? Pues toma Quinientos minifuegos ¿Y ahora qué? Oh ¿Qué consigo con esto? ¿Si lo usas tú? Vale ¿Y si le damos los dos? Si me quedo aquí un poco A ver, dale A ver, dale Nos tocamos Vale, pero que conseguimos Sí, Gede Nos está Bueno Ya lo llevamos comentando Muchos directos Esto va para Para un puesto muy alto En el top 10 Para mi hermano Yo creo que va a ir En el número 1 Seguramente sí Nos está pareciendo increíble O sea, es Innovación constante Ah, bueno Ahora tú a mí, claro Ok ¿Ese es tuyo? Sí Voy Ojo, qué locura Cómo mola Atracción física Literalmente Let's get physical Physical Ah, vale Quédate aquí O... Bueno, sí Quédate ahí Voy yo No A la de tres No Espérate No Ya, pensé que lo podía soltar Por el camino Pero va a ser que no Tenía duda de si pillarlo o no Para jugar con mi chica Ni te lo dudo Por un momento Vamos O sea Este es el juego Para jugar A la de tres Una, dos y tres Cool, man ¿Has escuchado eso, May? El estómago está llegando El winter está llegando Tira, tira ¿No se rompe? No ¿Y tú no puedes hacer nada con él? No Pues no Hola, qué bonito Vale Easy peasy, tío Piece of cake Oh, oh Aquí está Sí, celdero El trailer de presentación Del E3 Sí, esto Está subido Está subido Hay que agarrarse a eso Corre, agárrate al rojo Al rojo Ah, vale, vale, vale No llego Agárrate a mí Cody Cody Es Journey Si no Ahora tú, ahora tú Ahora tú Agárrate Va, qué guapo Esta parte Aquí, aquí, aquí Engánchate Corre Va, chaval ¿Qué tal, Orestes? ¿Cómo estás? Va, la música De todo, chaval Qué bueno Vamos a seguir Para adelante A ver si nos da tiempo A copiar dos Ahí, ahí Dale Ahora hay que subir ¿Por dónde? Por aquí, supongo Por aquí Pero bájate Sí, pero te tienes que pagar Vale, tenemos que llegar hasta ahí Arriba ¿Ves la señal? Sí Bueno, hay una aquí, eh Pero vale, sí No ¿Y cómo lo hacemos? Por aquí, por el lado A lo mejor A la derecha Ah, sí ¿Por aquí? Ah, mira, sí Por aquí camino Kingdom Hearts 3 Frozen, ¿o qué? ¿Puedes subir? Puedo Let it go Let it go Pinta mal esto, eh Ya Veremos a ver qué pasa No sé Te puedes pasar tú primero Que te puedes enganchar a ese Supongo ¿Lo ves? ¿A la azul? Sí Al otro lado ¿Y ahora qué? Claro, eso mismo Pero hacia el otro lado ¿Por ahí? No, no, no Por el otro lado Claro, lo que acabas de hacer Pero hacia el otro lado Dios Pues 60 horas Llevo al Monster Hunter Iván Llevo una viciada Que flipas, tío Muy tocha Voy para allá Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora? No, no Te toca a ti ahora ¿Me toca a qué? Ah, teníamos que Habernos puesto No me jodas En medio Me tienes que llevar Al otro lado No, no Quédate aquí Voy yo Ah, bueno Claro También puede ser Adiós Me voy para abajo Me voy para abajo No, Cody He muerto Vale, voy otra vez Vale, es que este 3 Va a ser Por parte de Nintendo Puede ser muy bestia Pero vete tú a saber Lo que puede pasar luego El problema es que Como no enseñen Todos los juegos Que la gente pide Ya va a ser una mierda A la de 3 Una Dos Una Dos Tres Da igual que enseñen Aunque enseñen Zelda Y otro más O Bayonetta Famed Troy Ya está Bueno, eso doy solo a la gente Luego Que tirarán mierda De gratis Van a enseñar la Switch Pro We made it Lo va a decir Míralo Collaboration Ahora como se les ocurra Hacer cositas No van a poder Porque son muñecos Cositas de muñecos La escena Snowland Hay una aurora boreal Pero de color roja No sé por qué Nosotros sabía Nosotros sabía Esto es donde Proposé Estaba 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 Lo sé Lo que nos hizo Especial 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 Gracias. Madre mía. Colgado de mierda. Ay, vuelve a haber nieve. El padre llega todo el día en el despacho. La madre todo el día en el sofá tumba. Debería ser así, pero vete tú a saber. La gente es muy imbécil. Tengo claro que como no enseñan uno de los tres, ya se van a echar las manos a la cabeza. O sea, van a buscar esa excusa. Yo lo tengo claro, pero... No, digo que como no... Si no enseñan los tres, o no enseñan dos o uno de esos, que la gente ya va a aprovechar para tirar mierda. Mira las caras de los personajes. Pero no se han dado la hoja. Ah, vale, sí. ¡GOOD! 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 Let it go. ¡Hola! A ver qué nos enfrentamos ahora Tengo curiosidad O sea, ya no se me ocurre más dónde O sea, dónde más nos pueden meter Ah, un jardín, bueno, claro En menudo jardín nos hemos metido Ha, ha ¿Qué cojones? Vale Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto ahora? Vale Yo tengo que ir al servicio un momento, ¿vale? Vale Ahora vengo Yo intentaré descubrir qué es Qué, qué, qué ¿Qué es todo esto? Hablo con la gente mientras Tostadas con mantequilla Ah, y mermelada, chaval Mermelada de frambuesa Tostadas con mantequilla y mermelada de frambuesa Ya te las comprado ahora mismo, ¿eh? Sí, 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 sí Pues este juego es It Takes Two Que es el nuevo juego de Joseph Fares El creador de Brothers They Love Two Sons Del creador también de Way Out Y bueno, pues es una putísima maravilla Es probablemente el mejor juego que se ha hecho Con mecánicas cooperativas En toda la historia de los videojuegos Es una auténtica bestialidad En todo lo que propone el título Innovación constante Creatividad Variedad Variedad Pero todo súper pulido Es una puta maravilla Es lo que es ¿Qué tal, Rodri? ¿Alguno sabe cómo volver a casa? Bueno, imagino que sin mi hermano No puedo continuar Porque esto aquí Sigo sin saber qué es esto Esto es agua No, parece agua Y ya está Me ando ¿Cuánto cuesta el juego? 30, 35 euros En la... Iba a decir en la ISOP En la Store creo que vale 40 Pero bueno, a mí me costó 30 en Extra Life En físico Buah, chaval, Vampire Soba, vete a dormir Vete a dormir Vale, ya estoy por aquí Ok Creo que esto es cosa tuya, colega ¡Ninja! ¡Ninja! A ver, otra vez ¿No? Espera, puedes regar y cortar las dos cosas ¿No crees? Sí Vale Vale Ok Oh, qué bonito el jardín Mira, la casa está allí Sí Gracias Nelson Por esa suscripción Joder, bienvenido Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Primer mes además Muy... Bienvenido El del ring No tengo ni idea De por qué está tardando tanto en mostrarse Eso es lo que... Bueno, yo imagino que el E3 Que lo veremos en el E3 En el tras de la fecha, seguro Seguro Yo creo que sí Probable que sea para... Para finales de año, incluso Yo te diría... Febrero o marzo, fíjate Puede ser que el Sekiro salió en febrero o enero Salió por esas fechas Sí Vale Vale Y hay que ir quitando la mierda del jardín Adiós Una mojita Puedes hacer algo con ella Hay que regarla Regada queda ¡Hala! ¿What? Es lo de la portada del juego ¡Hostia, es verdad! ¿Te conviertes en ello? En una flor, sí Bueno, en un diente de león Ah, vale ¡No, no, 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 no! ¡Shit! ¿Tú no puedes? No, yo no El jardinero eres tú Yo creo que sí Ya estaba hablando desde hace meses Nintendo con las desarrolladoras Para indicarles que los juegos que desarrollasen Pudiesen adaptarse a los 4K En el futuro O sea, eso quiere decir que lo tienen planeado O sea, que tiene sentido, ¿eh? ¿Y yo cómo paso? Vale Así Vale Espera, súbete, súbete otra vez ¿Puedes? Sí No cambia mucho la cosa No, no, no Vale Pues no ¿Llegas igual? Si no Sí, sí Ahí, me alegro un montón, Nelson Te gusten Hay bastantes de colección Y bueno, luego están las últimas adquisiciones Que de esos hay Bueno, es una sección que empecé cuando empecé el canal Pues imagínate si hay vídeos ahí Es la mejor Es la mejor sección No, 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 no Claro Es terrible Eso es lo que pasa cuando te abandonas tu pasión Es que te cortas ¿Para lo peores? La cabra esposa está en todas partes Y eso va a seguir puro Y no te detrás No te detrás Entonces, Cody ¿Encaso harás su pasión? ¿O harás lentamente dejarlo morir? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Puto amo, tío, el libro. Doctor Hakim. ¡Oh, calabazas! Mira, esto va a ser un cactus. Y ahora te vas a convertir en cactus. ¿Pero y ahora el cactus qué hace? Tío, va a haber un montón de flores y de plantas, no me lo puedo creer. Qué guay. ¡Collaboration! Lo Claudita. ¡Ojo! ¿Qué haces? ¿Has visto cómo recarga, tío? ¿Qué tal si matas a todos estos? ¡Oh, my fucking god! Pues es un shooter ahora. ¡Pero cómo es posible, tío! Tiene todas las mecánicas del mundo este juego. Ok. Mira cómo recarga, tío. A ver. Es la risa. Mira, eh. Está ahí con las manos. Las bandas sonoras en vinilo de juegos. Pues suelen rondar los 40-60 euros. Son bastante caretes, sí. Pero porque son de importación, ¿no? No hay nadie que los produzca aquí. No, creo que oficialmente no se distribuyen aquí. O sea, hay páginas en las que los puedes comprar de aquí, como en Extra Life y tal. Pero... Pero distribución como tal... O sea, no es algo que te puedas encontrar en una tienda como en un Mediamark o algo, donde vendan vinilos normalmente, ¿sabes? Si no en tiendas especializadas del tema videojuegos. Gracias, Ruth, por seguir el canal. Dos likes en TikTok y me sigues. Plants versus zombies. Sí, están... No sé, pero dan asco. ¿Naranjas? Buah, chaval. Soy el ángel de la muerte. Llevas una oza, además, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué flor vamos a hacer? A ver. Pues eso es... Yo creo que esta parte es algo mío y la siguiente parte va a ser algo tuyo. No sé por qué. Ven a mí. Vale, ahora soy... ¿Qué es esto? Extender... Oh, y creo que puedo ayudarte a través. Me muevo... Extender... Hacer crecer hojas. Ups. Ah, vale, me vas haciendo plataformas. Madre mía, chaval. Pero cuántas... Pero ve haciéndome hojas, que si no, no puedo pasar. Te las voy a poner difíciles. Vale. El rumor de que Nintendo está trabajando en un mando nuevo... Es por una patente que ha salido, soldero. Que tampoco quiere decir nada, ¿eh? Que las compañías registran patentes día sí día también y... Y el 90% ni... Ni son para productos que acaben lanzando. Dale, debe ver, dale, debe ver. ¿Ahora puedes pasar tú? ¿Quizá? Sí. No, 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 no. Falta una parte. Venga, Vampire, un abrazo. Qué raro, qué raro esa vuelta. Sí, estoy de camino. Creo... No, no estoy de camino, ¿no? ¿No puedes pasar? Sí, sí puedo, pero... Me tienes que... Me tienes que hacer una plataforma. Por el hueco. ¿Cómo, cómo? Pasas por el hueco que he abierto. Ya, pero es que no... A la izquierda y derecha giras. Izquierda. No puedo girar. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Y ahí necesito que me hagas plataformas en las que yo pueda caer. Mierda, tenía que haberlas empezado a hacer ya. Hace tiempo. Dale, dale, ahí está bien. Bueno, ahí... Yo creo que llego. Te has pasado. Dame un segundo. Ja, ja, ja. Vale, bien. Vale, ahora puedes pasar. Sí. Y aquí hay otra. ¡Nebrice! Estuve yendo, estuve yendo. Estuve yendo. Pero, ¿cómo se les ha ocurrido esto, tío? ¿Por qué no? O sea... No, pues Cody se va a convertir en planta y entonces podrá extenderse y crear hojas que servirán como plataformas para que Mei pueda ir pasando. Eh, Joseph, vete a casa. Estás borracho. Venga, Joseph, no te columpies. ¡Ja, ja, ja! Es cierto. Te has contado un millón de móviles. ¿Cómo pretendes que hagamos esto? Es imposible. Los juegos hacen de un género y ya está. ¿Y ahora qué? ¿No puedes hacer algo ahora que se ha abierto...? Ah, vale. Ahora hay ganchos. ¡Eh! ¡Eh! Vale. ¿Y ahora qué? Hay que estar pendientes de los minijuegos, eh. Que ahora sí que tiene que haber. Sí, sí. Yo estoy a todo, pero no he visto nada. ¿Esto lo has regado ya? No, eso es para ti. Ah, le echo agua, vale. Toma, bonito, toma. Bebe agua. Bebe agua, guapo. Va a flotar de tanta agua. Ah, no, vale. Está al preto uno. Ha vuelto a esnipar pegamento, vi. Uy, algún bicho o algo va a venir. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado eso? Sí. Un bicho. Tres. ¿Ya ha sido? Tres. 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 Vale, jefe. Excavador Qué curiosa la parte de la nieve, ¿verdad? Que no ha habido absolutamente ningún malo No, ha sido muy relajante en general Sí ¿Puedes hacerle algo, tú? Sí, sí, sí Bueno, si me deja Me he muerto, cuidado Aguanta Es la única pegada que tiene Vivichu ¿Qué le hago? No, no lo sé, la verdad Cuidado, reviéntalos No pasa nada Me lo haría que fuera Que me saliera una planta para ser cactus Le tengo Corta, corta Ah, vale Vale, 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 vale Te vas a cagar, chaval Yo no los puedo matar Me han matado Aguanta con vida ¿Preparado? Espera, es que le tengo que coger Ahora No Es difícil, ¿eh? No es tan fácil pillarle Te han comido el coco Que el coco es el consejo del huevo, ¿eh? Sí, sí Corre, huevo, corre No me vale con un... Madre mía, chaval Me ha follado Sí, sí Corre, huevo, corre Es que yo no puedo hacer nada No los puedo matar A los bichos Tienes que ser tú Olvídate de los bichos Hazlo, hazlo, hazlo Gracias, Shadow Vale, le hemos dado bien para el pelo Otra más, otra más Voy a morir He muerto No llego a tiempo Bayoneta He muerto Ya le queda menos de la mitad Ay, tengo alargante esta mierda, hoy ya Oh, shit, man No me jodas Y tanto Hay que tener cuidado con morir los dos a la vez Detengo He sostenido A ver ese emoticono guapo Detengo Olvídate de las plantas Más, chácale Bien, bien Bien Es que sí, olvídate de las plantas Vamos a por él, a saco Tú olvídate de ellas Tú simplemente intenta cogerle siempre que puedas Y ya está Ya le tengo Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Cuidado Tranqui, tranqui Lo que no tenemos que hacer es estar juntos En ningún momento No nos peguemos Porque nos ha hecho lo que antes Lo tengo Bien Venga, le queda nada Ya está Una más Sobrevive Ya está Uf, pues casi me mata Dale, dale, dale Vámonos Ya está Muerto Uf Pero juegazo, eh Juegazo, juegazo Spa Oh, hay un spa Y greenhouse Spa Y greenhouse Greenhouses Invernadero Hay un caracol con un mostrador ¿Dónde? ¿Puedes comprarle, eh? No Pero se puede entrar ¿Es el spa o qué? Ay, qué gusto, ¿no? Pero esto es una maravilla Pero por favor Qué maravilla, tío Con lo que me gustan los spas Buah, chaval, ya ves Oh, hay que ducharse primero, sí Molaría Iba a decir que se quitará la ropa Pero no, o sea, algún albornoz o algo O sea, algún albornoz o algo O sea, con la ropa Igual hay un albornoz por ahí, eh Espa de baba de caracol ¿Qué tal, Skull? ¿Qué pasa? Ay, eso creo que es un trofeo o algo, eh Tú vete probando ¿Es que se llama, bueno, no sé qué De meditación? A ver, quédate ahí un rato A ver si encuentras el... Ahí está, trofeo Ay, Players Podcast Muchas gracias por la raid Bienvenidos Mira, tío Gracias, Jesús, por seguir el canal ¿Cómo estáis? ¿Qué venís de liarla? Tío, son... Son putos gusanos O sea, me da igual O sea, son gusanos Da asco Es una maca Ay, Dios, chaval Mira qué sillón de masajes más guapo Joder, lo necesitaba, eh Después de tantas pases corriendo Está viniendo de perlas Sí, ojalá ser de verdad Qué loco, tío Qué tal Acabais de grabar ¿Qué tal ha ido? Ha ido bien Este es perfecto Este es el juego perfecto Para parejas Para amigos Para hermanos Para lo que sea Buah, esta va colocada, eh Va a estar hasta las cejas, tú Espérame, espérame Yo también quiero relajarme Y esto está aquí de gratis ¿Sabes? Dicen, pues vamos a programar esto Tal Que sí, Josef Fares He todo lo que tú quieras Pero como esto hay como 30 cosas En el juego más Todo el juego es así It Takes Two Se llama Hacen falta dos en inglés Nuevo juego del creador de A Way Out De aquí sí que no me quiero ir, eh Mi sitio favorito del juego, yo creo El spa El spa caracol Tal cual Como han dicho por ahí en el chat El spa de baba de caracol Spa de baba de caracol Va, ahora me están dando ganas De pegarme un baño, tío Ya Toma, toma Espera, espera Echame jabón Ahí, dale, dale Gracias De nada, de nada Enjuagate Es agua de madre A ver, dale Esto es Spa Collection Hand Wash Esto es de manos Pues lo que hay Madre mía, tío No le falta absolutamente nada Al juego, macho Tiene todo Todo lo que se te pueda ocurrir Está aquí dentro Ya Sería maravilloso Que hicieran una segunda parte En algún momento ¿Ves posibilidades, celdero? Te voy a observar desde la ventana ¿Me ves? Madre mía Me está dando placer y todo de verles Además te vibra un poquito el mando En plan Sí, ronroneo total Sí, sí Sí, este juego es lo mejor que se ha hecho Con este tipo de mecánicas Pero en toda la historia No lo mejor que ha hecho Joseph Fares que también No, lo mejor que se ha hecho Directamente Brutal ¿Qué tal, Raúl? A mi hermano ya no le saco de ahí Lo tengo claro A mí es que estas cosas me encantan Mi habitación ahora mismo es un poco así Tengo velas Incienso Una luz tenua Kukos se acaba de conectar ¿A qué estará jugando el Kukos ahora? Kukos Mañana trabajas ¿En la Play? Sí Pues no sé ¿A qué están jugando ahora en la Play? Igual estás jugando a Elitex tú con Yugi No, estás jugando con Yugi Ah, ¿eso lo están pasando también? Sí, lo que pasa es que ha enganchado a Yugi también al Monster Hunter ¿Y para qué quieren más? Vale, ya Ahora sí que creo que ya lo he visto todo Ya ha dado 4.000 vueltas al mismo sitio Ay, pues nada Bueno, voy a darte una ducha Que siempre al salir hay que darse una ducha también Cama arriba Cama abajo Cama arriba Cama abajo Pues nada, está muy bien Y lo mejor de todo, gratis Gratis Ah, que habéis estado jugando al Monster Hunter sin mí Sin vergüenzas Me tenéis hasta la polla ya Os voy a reventar la puta cabeza Monjol El mostrador del caracol Es muy curioso que esté ahí eso, tío Está genial Está genialísimo El spa Ahora tenga sádico Hay que ir por aquí Voy a explorar, no hay nada más aquí No se puede hacer nada Solo se puede abrir esto Y yo hincharle a tortas Papá Soy un ninja No tienes nada que hacer contra mí Venga, descansa Madre mía, chaval ¿Y ahora qué? Ah Uh Chao 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 ¿Qué es eso? No, nadie se ha quejado hasta ahora Fran, del volumen del juego A ver si vas a venir tú a quejarte ahora Que te reviento la cabeza Luego cuando estés a las 3 de la mañana Y que no te puedes dormir Te va a aguantar tu padre, ¿sabes? Señor amable, muchas gracias Vamos a necesitar algo de hueso Creo que tengo el nack por eso por ahora Sí, lo hago Gracias por ayudarme Es en realidad bastante reúne Lo sé, ¿verdad? Quizás tienes un grisón después No, yo solo creo que es satisfecho Dejadar algo en mi cuerpo ¡Fuera de mí, estamos en el mismo equipo! Joder, pues decídmelo, hombre Subimos un poquito el volumen Sí, en realidad está muy... Yo lo vi ayer y es verdad que no se oye nada Se oye muy, muy poquito Ahí, mejor Cody Es que has venido un momento muy calmado, Franzaga Franzaga Ya está, has hecho la buena acción del día Puedes dormir tranquilo Dicen que ahora no se te oye a ti Imposible ¡Imposible! Y solo he subido un poco el volumen de esto Aquí no hay nada, ¿no? Ya está Esto es todo No, no hay nada Hay que seguir para adelante Pues venga, vámonos Átomos Vámonos, átomos Ojo, qué bonito Va, eso no puedo hacerlo Yo no puedo hacer magia Mi hermano está a tope ya, ¿vale? O sea, mi hermano está a tope Entonces, yo lo que puedo hacer es dejar a mi hermano a tope Que es como está ahora mismo Bajar un poquito el juego Y bajarme un poquito yo Yo voy a intentar acercarme un poco más Vale, ahí Yo creo que sería un poco más equilibrado todo ¿Ahora se me oye? Voy a acercar más del móvil a... ¡Miracles! Vale, pues vamos a seguir ¿Esto lo has abierto tú el camino? Supongo, al darle agua Ya está, no se diga más Oh my fucking god Zetas, zetas Uy, ahí hay algo Ah, vale, no Este es el jardín de Joseph Fares Con todas esas zetas, ¿no? Sí Fuck the Oscars Vale, hay camino por aquí ¿Y hay camino por allí? Sí, creo que sí Es grounded esto Vale, ahí se puede, sí Pero tengo que echarle yo... Uno de los dos caminos es un minijuego ¿Cuál crees que será? No sé Vamos a ver primero desde aquí Con cuidado A ver si la vamos a liar Vale, este parece el camino ¡Ay, arañas! No, por Dios Me parece que lo hemos cagado No, 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 no No me cierres, hijo de puta Vamos a matar a estos Creo que tienes que quitarle el escudo ¡Guau, qué hostias mete, eh! Dale, 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 dale Dios, qué hostia me ha dado Me mató Corre, que le tengo Estoy, estoy aquí Dale, dale, que lo tengo ya Ea Reventado ¿Otro no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora Joder, chaval ¿Le tengo, le tengo? Estoy en ello, estoy en ello Mierda, me han dado Venga, dale, tenemos ya Que le queda un toque Ya le tengo Corre Ya está, ya está Ya está, ¿no? ¿O qué? Mantra, no, por favor Pero tienes que cargarte A ver, los pequeñitos Primero En ello estoy ¿Por qué no paran de salir? Hay más de las... Están oleadas Están oleadas Ya está Ahora, ahora Sí Parece que un fin Es Es Eres La arañita No es mona O sea, no Porque le pongan los ojos grandes No es mona Sigue siendo una puta araña ¿Sabes? A esta le van a hacer lo mismo Que a la elefanta No La van a despiertar entera Hey there, little spider Estás hablando con una araña, tío ¿Ah, sí? ¿En serio? Bueno, vale Ya me cae bien Pues nada Nos hemos Dejado una parte Hay spider whisperer Susurralor de araña No podemos volver ¿En serio? No Fuck, tío No podemos Maldita sea ¿Cómo, cómo? ¿Cómo digo que me hagan eso En los videojuegos, tío? ¿Eh? Que odio que me hagan eso En los videojuegos Que te pongan dos caminos Bueno, no nos falta la opción O sea Cuando lo hemos abierto Ya está Primer fallo del juego Muy mal Fatal Un cero Mira, hay un gnomo Aragog Bueno, como hay que volver a jugarlo Sí, pero si ya nos habíamos dejado uno No pasa nada ¿Un qué? ¿Un minijuego? Sí, se pueden elegir capítulos Ay, que puede ir por las paredes Qué guapo Hasta luego Uf, qué movida No sé para qué sirve llenarle la boca a esto No sé Yo cruzo al otro lado de momento Qué guapo, tío Tengo esto Que no sé qué hace ¿Ves como que sale así como una araña para arriba? Pero es una telaraña Pero no hace nada No lo sé A lo mejor puedo hacer algo yo con ello No sé No creo, ¿no? Vale, ¿y esto para qué es? Entonces Pues yo lo puedo llenar Pero una vez lo lleno No hace nada Se queda ahí Y ya está A ver, espera Es como un molino, ¿no? No sé si influye algo en En las hojas Ah, pues sí Efectivamente Ah, pues te he pasado sin querer antes Qué bueno Sí, sí He pasado yo por ahí Sí, sí Clarísimo candidato al goto Eso no me cabe ni la menor duda De momento lo que llevo de año Es el mejor juego Eh, hay otra arañita aquí Oh Bien Para mí Frank, esto no es Resident Evil, tío Que te estás confundiendo de juego ¿Dónde ves tú los zombies? Si no hay zombies No es Resident Evil Parece que no lo sepas Espérate que igual hay zombies En algún momento No lo dejaste Oh, libre Oli No quiero irme Quiero quedarme con vosotros Que no son monas Que son arañas Son dos arañas Que se llevan a divorciar Pero tampoco Colaboración Pues hala ¿Qué se puede hacer Siendo araña? Eso Pueden bailar De pie 30 días hola qué guapo ¡Tenemos Spidey! ¡Tenemos Spidey! ¡Tenemos Spidey! ¿Tienes que irnos de aquí, Spidey? ¿Dónde vamos? ¡Wow! Mejor agarrar mis ojos! ¡Hey! ¡Ahí está mi jardín! ¡No! ¡No me gustaba esos! ¡Son clásicos! ¡Son crímenes! ¡Coate! ¡Puede muy fuerte por este par! ¡Oh! 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 Tengo que empezar a sentir enfermo de nuevo. Vale, vale, ya he encontrado el suelo otra vez. Madre mía, es que pierdes el sentido de la orientación, pero mazo, tío. ¡Pero mazo! No estoy mareando, ¿eh? ¿Aquí no te marea? No, marearme no, pero... Pero me desorienta. Muy loco todo. Menos mal que es relativamente lineal el camino. Está muy guapa, onda. La he estado mirando, son 30 y algo euros lo que cuesta, ¿no? No está carete. A ver si la puedo encontrar por ahí sin gastos de envío excesivos y sin posibilidades de aduana. Alguien que la distribuya aquí directamente en España. ¿Eh, Fran? Vale, ya me voy acostumbrando, ya no me marea. Venga, a ver este es. Un abrazo. ¡Ebride! Muy fuerte, espada. Muy orgulloso de ti. Dale, caña. Ahí, du. Ahí, ahí, ahí te he visto rápido. ¡Eh! Un gnomo de jardín. ¿Y ahora...? Ah, vale, que hay camino por aquí. No hay manera de bajarse, ¿no? No. Ni falta que hace. ¡Woo! Puta locura, chaval. Cómo mola esta parte de las arañas. Está súper bonita. Súper bien hecho, tío. Mira, 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 mira. ¡F0! ¡F0! Buah, chaval. Qué movida. Qué sensación como de vértigo da. Súper raro, eh. Vale. Bien. ¡Carrera de arañas! ¡Carrera de arañas! Oh, oh. Río abajo. Buah, pues prepárate. Vale, está claro. Se va a abrir un boquete en el medio. Ahí lo tienes. Hay que llegar. Hay que llegar. Dale caña. Tu nombre todos quieren tocar. Otra vez. Ahora sí. Unos rápidos montados. Oh, caminos separados. Separated ways, tío. Como la canción de Journey. No, tío. Como el episodio extra de Resident Evil 4. No tienes ni idea. Joder, macho. Ah, vale. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Qué loco. Hola, Cody. ¿Dónde estás? Ah, estás ahí. Aquí. Ay. Uh oh. No puedo. No puedo pasar. Creo que tienes que hacer algo por mí. ¿Por dónde? No lo sé. No puedes pasar por allí porque por el líquido pegajoso ese. No, me muero. Pero por la cosa rosa, ¿no? Sí, sí. ¿Y yo puedo hacer algo para evitarlo? No. Vale, he empezado aquí. A ver. El agua. El agua. Ah, claro. Que yo puedo disparar agua. Espérate. Joder, vale. Ya está. Gracias, onda. Madre mía. Ni se me ha pasado por la cabeza. Mario Sunshine. Claro. Lo tiene todo el juego. Venga, rápido. Corre. Espera, espera. Ahí. Vale. Se me había olvidado, tío, que tenía agua. ¡Cody, espera! ¡Estoy enferma aquí! ¡Oh! ¡Bien! Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, ¿qué me dices, Nelson? En tu opinión, ¿cuál es el mejor Sonic que se puede jugar en sistemas actuales? Xbox One, Series X, PS4, PS5 y Switch. Hombre, tienes los Sonic Adventure, los puedes jugar en Xbox y en PlayStation 4. Me parece que también están las versiones HD, los Adventure 1 y 2. Y eso es de lo mejor que puedes jugar en los sistemas actuales. Está Sonic Unleashed, que es retrocompatible en One y en Series X. ¿El Generation también es retrocompatible? El Generation, sí, también es retrocompatible. También es muy bueno. Está muy bueno. Y sobre todo Sonic Mania, tío. Sonic Mania es brutal. Un juego relativamente actual. Tienes que tirar de la cuerda. No sé si lo ves. De la... O sea, debajo de ti ahora mismo... Ver hacia mí. Ver hacia mí. ¿Ves la rueda esta en la que estoy? ¿Ves el punto en mi pantalla? ¡Qué rayada, tío! Me estoy mareando, mazo. Ahora. Ya te veo. ¿Y ahora qué? ¿Ves en mi pantalla el punto verde? Tienes que tirar de eso para que la rueda gire. O sea, tienes que lanzar una telaraña. Sí, tienes que lanzar una telaraña. Ponte ahí abajo del todo. Y lanza una telaraña. Tienes que colocarte en algún punto en el que puedas tirar. ¿O soy yo el que tiene que hacer algo así? No. No. Yo no puedo hacer nada, vale. Sí, tienes que hacer algo así, yo creo. Tiene que haber un punto. No, no, no. No. Tiene que ser eso, tío. ¿Qué va a ser si no? Ah, igual puedo... Espera, igual puedo tirar de eso para darle vueltos. Claro, claro. No, pero es que no me pone ningún punto para agarrar. ¿Y por qué a mí me sale ese punto verde? ¿Dónde? Mira mi pantalla. No, te pones a punto verde... Hostia. Yo creo que porque se ha rayado, eh. ¿Tú crees? Yo creo que tienes que hacer algo con ello. Por si no, no puedo pasar. Por cojones tiene que ser algo tuyo. Porcullones. No se me ocurre nada, tío, si no. No puedes engancharle con tu gancho, con... ¿Sabes? ¿Dónde antes? Con el gancho no puedes darle. A lo mejor. Con tu pelo, vaya. No. Pero a mí no, a la rueda. No. ¿Qué cojones, tío? Pues ya me dirás entonces. ¿Un bug? ¿Se nos ha bugueado, onda? ¿Puede ser? No, no. No te sale nada para interactuar y a mí me sale ese punto raro ahí. Y a ti no. No. No te sale nada para interactuar y a mí me sale ese punto raro ahí y a ti no. que rayada, tío. Salimos y volvemos a entrar, por si acaso. Eh, vale Porque es que no le veo Mucho sentido a esto Venga, vale Reiniciar último punto de control Sí, dale A ver si así se soluciona Yo qué sé El agua, te están diciendo Sí, eso era para que tú pasaras Ah, vale Para que tú llegases hasta ese lado Corre, que te cae Good man Vale, ahora sí ¿Qué tal, tío? Jodío ¿Y ahora? A mí me sigue saliendo el punto ese No, 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 es que es desde aquí Joder Vale, ahora sí Madre mía, tío Nos hemos buggeado nosotros Ya está, no hay nada más, ¿no? Estas horas hacen daño ya La verdad es que sí A ver qué pasa ahora Oh, no Oh, Dios Mátala No Ah, su hija Son sus hijos Sí Típico comportamiento de araña Qué monadas Son arañas, joder Ya, es que da miedo Aunque sea Por muy cute que le intenten hacer Tío, he cogido el mando con drift Y me está pasando factura que no veas No me digas Sí, sí, sí Hay veces que dice la cámara Pues me voy para arriba Y se va para arriba, ahora no, ahora está bien ¿Para qué hemos venido o qué? Va, tío, jodido Vas a flipar, de verdad Sí, por ahí hemos venido Seguimos con las mecánicas, ¿no? Sí Imagina que es una semilla Eso es de los Simpsons, ¿no? No ¿Es Rek? No Imagina que es una semilla ¿Vale? La he liado Es de bichos Hay que cargarse los grandotes Joder Chaval, cómo meten Dejad de soltar bebés Y llovían los bebés Y uno de ellos se quedó mirándome Eso, haciendo bebés ¿Qué, llovían los bebés? Sara, acércame No sé qué le dice No sé qué le dice Gracias, Sara Es verdad, gracias Venga, machácalo Que está lleno, tío De bichos de mierda estos Estoy vivo Estoy vivo No te preocupes por mí, Cody 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 Joder, joder Joder, tío Qué pesados, colega Ahí está Jódete, cabrón Va, va Uno más Uno más Ahí está Ya está Ya está, ya está Va Siguiente Next Tío, me están acribillando Ahora No, 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 no Bo Uy Casi Me toca Qué memos Ay, qué puto, tío No aguanta nada Dale duro, dale duro Jódete 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 Va, ya está Ya está Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Muere, puto Oh Por favor, quiero hacer un cactus Sí, voy a hacer un cactus Our way out Lo ha dicho otra vez Lo ha dicho como veinte veces ya Oh, que me ha visto las flores que tiene Sí, muy mono Y yo tengo que llenar esto mientras Protégeme A izquierda Que se acerca Que viene Que viene Venga, que ya casi está Aguanta un poco más Sana, llama al inspector Chalmers Gracias, Sana Ya estamos Podemos irnos Pero yo soy feliz en un cactus Puedes irte sin mí Me he quedado aquí para siempre Sí Ah, mira Hay una mierda Estas aquí Seguro que hay un Mío juego detrás Cuanto más fumada es el juego Mejor Madre mía Es que somos sin parar Pa, 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 pa Pa Muere Genial Hasta luego No Mendoza 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 Osa Osa La una de la mañana Oh, mi Dios Yo solo lo sé desde arriba de la tierra Hola ¿Qué tal, Boris? Bien, muy bien Moldy Hola ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos por aquí? Nada ¿Aquí se queda? ¿O qué? Sí Yo lo veo en buen momento, claro Acabando de llegar a la zona nueva Un poco Lo veo perfectísimo Ala, cómo mola el emoticono Del Saigai mexicano, tío Qué guapo Qué chulo ¿Cómo se ponen los emoticonos? Ah, vale, están aquí El símbolo de emoticonos Puerta al sótano Tienes cinco ¿Te dejan poner solo cinco? Sí, hay un máximo de cinco Hay otros tres más Que son por donación de bits Los desbloqueas donando bits Que son los de los Simpsons Lo de Homer y Skinner Cuando lo de Molloy Es un ladrón Porque Ah, qué guay Ah, lo de mirándose ahí Sí Y había otro Pero ya no me acuerdo Cual le puse Pero son tonterías Varias Bueno, pues Esto, gente Hasta aquí hemos llegado hoy Y yo imagino Que nos quedarán dos directos ¿No? Sí, yo creo que sí Aproximadamente Nos queda la última Nos queda la mitad de este Que es Una pieza de De la carta Y la siguiente Y el último Lo mismo incluso Tres Es que no sé si va a tener Porque después de la cuarta Parte Supongo que habrá Una última parte Claro, seguramente Habrá un final Claro Así que Pues nada Mañana más Mañana más ¿No? ¿O no? Sí, sí Mañana le damos Pues mañana le damos más No hay problema Así que pues eso, gente Que gracias por pasaros Que os quiero un montonazo Y a descansar Que es la una de la mañana Sin vergüenza ¿Qué hacéis aquí despiertos? Venga, chavales Chavito Venga, buenas noches a todos